de la ciudad de Mundo Tuerca Buenos días amigos de Mundo Tuerca por Radio Evasión y Mundo Tuerca TV estamos ya en vivo desde la chutana de streaming como siempre lo hace Mundo Tuerca ahora con el superprime de Caminos del Inca un saludo a toda la cadena radial más de cincuenta radios a lo largo de toda la ruta como también son quince años de Mundo Tuerca por Radio Evasión ya está el piloto de Toyota justo en el punto de partida así que nosotros un saludo nuevamente a toda la cadena radial estamos con Luchito Alaiza ¿Qué tal? Es Mundo Tuerca TV. ¿Qué tal Nancy? ¿Cómo estás? Acá bueno ya ya metidos en la partida de Caminos del Inca hemos terminado hemos empezado a planificar Caminos del Inca en febrero y lo hemos terminado anoche para que veas lo lo complicado. Está muy estricto ¿No? Sí, no tanto el tema de revisión técnica, sí nos observaron algunas cositas que las subsanamos rápido pero sí preparar toda la logística para para ir a intentar pelearla general con un auto que no es pues el el N4 famoso. Sí tenemos que tener la cabeza metida en todos los detalles ¿No? Entonces en ese sentido hemos llegado creo que bastante bien ahora en el Super Prime en mi caso empiezan los primeros kilómetros que hay que empezar a a marcar diferencias y y bueno a darle todo. Bueno, eso es lo mejor estaremos en contacto en toda la ruta también con ustedes como siempre nosotros transmitiendo los Caminos del Inca. Sí, claro y en vivo con todo el con todo el aparato tecnológico pero pero bien contento de que de que tú seas una de las pioneras en las transmisiones en vivo y ahora que toda la gente te siga no sólo por la radio sino también por por el Facebook por la web. Gracias. Bueno, ahí estaré compartiendo los videítos también estudios que estamos en vivo. Sí, también nosotros vamos a transmitir en vivo y está el soporte está todo listo. Apenas ya empiezan a dar la partida ya empezamos con esa transmisión y y que todo salga bien. Correcto. Gracias. Ahí estuvo Luis Alaiza dialogando con bueno, está Luchón Alaiza también. Cuidado Pepe. Ahí está saludándose con su padre. Luchón, vamos a ver, ya estamos. Luchón, Luchón, no te vayas. Estamos en vivo y streaming. ¿Qué tal? Bueno, todo un éxito estos caminos del Inca por si estamos en vivo. Sí, pues, sí, sí veo, sí veo. Está muy bien. Está muy bien. Están viviendo los caminos del Inca, ¿no? ¿Cuántos carros pasaron? No tengo idea, sé que todavía hay algunos que tienen que reconfirmar algunos temas que fueron observados, me parece. Yo no les meto en la parte deportiva. Me informo por un tema de conocimiento que tenemos que mantener, pero esperemos que haya la mayoría y que sobre todo el automovilismo después de esta revisión técnica haya ganado por lo menos unos 90 autos en regla, que lamentablemente estamos viendo cuando viene una revisión técnica estricta, ajustada al reglamento, que muchos carros no están cumpliéndola. Hoy día esos han sido obligados. Que se vayan ahora cada uno a correr en sus clubes después de cambiar el Inca sabiendo que dejaron un carro en regla y el próximo año saben cuáles van a ser las exigencias. Como ya las cumplieron, no habría problema en el próximo año. Eso es importante. Yo sé que esto significa gasto, pero es más que gasto, es inversión. Estás invirtiendo en tu salud, en tu seguridad. ¿Cuántas desgracias han ocurrido antes? Hoy día con los elementos de seguridad que son necesarios y obligatorios, esto se ha reducido. Accidentes fuertes como el del año pasado en el especial de Quirmaná, Lima, que hubo una pareja de arequipeños que se empotraban contra una pared sin hands. Estarían desnucados los dos. Por eso, hay que pasar por eso. Nada más. Felicitaciones, Nancy. Esos quince años los vamos a celebrar. Claro que sí, a lo grande, a lo grande. Sé que va a ser grande tu transmisión. Un saludo a todos los aficionados y esperemos que esta sea una fiesta, que todos ganemos con esto. Gracias. Ahí estuvo Luchón Alaiza, presidente del Automóvil Club Peruano. Estamos con, ahí, Bromber también. ¿Qué tal? Y, bueno, ahí está. Hola, ¿qué tal? Es Mundo Tuerca, estamos en vivo. Hola, Nancy. Hola, Pepe. ¿Cómo estás? Contento de estar acá en una partida más de Un Camino del Inca, en un buen auto, con Lucho, que ya todos sus años de vida lo conozco. Y bien, el auto está muy bien, él ha hecho un gran trabajo. Todo el trabajo es de él. No todo lo que ha hecho para poner el auto ahí y vamos a ver qué pasa. Bueno, felicitaciones por todo lo que están haciendo todo este año y nos estamos escuchando en toda la ruta porque tenemos con Radio Evasión, la llegada también en vivo, lo estará haciendo Mundo Tuerca. Sí, yo creo que es una carrera muy, muy bonita, ¿no? Este, salvo los dos ladrones, como les he apodado ayer a Quique Fernández y a Víctor Cárdenas, todas las demás categorías van a estar muy peleadas. Nadie sabe, sí, porque Mario García no gana, también le he dicho que se retire el automovilismo de la televisión y que se vaya a contar Margaritas al parque porque también tiene para ganar esa categoría. No, Un Camino del Inca que va a ser muy peleado, muy muy peleado. Ok, ok, gracias. Gracias. Bueno, ahí estuvo el copiloto de Lucho Alaiza y Bromber dialogando con Mundo, Mundo Terenca. Ahí vemos también a señora Carmona de de Willax. Ahí están. Vamos a ver a gente Juliaca también. Ahí está Juliaca. Ginel Ligamero, vamos a ver si dialogamos con ella. Estamos en vivo con Jerry Torres. Va la máquina cuatrocientos, estoy en cuatrocientos quince. Ya vamos este por acá también. Gino Valerga. ¿Dónde está Gino Valerga? Está Gino Valerga también dialogando con Mundo Tuerca. Gracias a Primas, a Toyota, Suzuki, a M&M. ¿Qué tal? Estamos en vivo con Mundo Tuerca. Hola, hola Nancy, ¿qué tal? Bueno, acá pues, este, listo para la partida. Bueno, ya han hizo un camino del Inca, ¿con qué auto vas? Bueno, vamos con el Mazda 3 Turbo, ¿no? Como hace dos años, es un auto que lo venimos desarrollando pues hace dos años. Esperemos que ahora sí todo salga bien, ¿no? ¿Con quién? ¿Con quién te acompaña? Ah, mi copiloto es Jorge Hirose, es un amigo de, bueno, de Arequipa. De Arequipa, ¿no? También corre y esta vez me está acompañando como copiloto. Que te vaya todo bien, tenemos en contacto seguramente en toda la ruta. Sí, claro, Nancy, gracias. Ok. Ahí cebollino Valerga, dialogando con Mundo Tuerca, gracias a Primas, gracias a Sporey, a Bola, a Diesel Interamericana, a Suzuki también, que está presente con nosotros en esta transmisión en vivo de los caminos del Inca, son quince años de Mundo Tuerca, y un saludo a toda la cadena radial, porque este es Mundo Tuerca TV, y a través de Radio Bación, en los seis veinte de la amplitud modulada. Vamos a ver con Gineli, la única, bueno, ven acá, la dama que estará, ¿vas de copiloto o de piloto? No, voy de piloto. Ay, qué bueno, hace mucho tiempo que no había una dama que vaya de piloto. Sí, bueno, muy orgullosa y muy feliz de estar acá, muchas gracias a Mundo Tuerca por esta entrevista. ¿Cómo así te animaste a participar de piloto? Bueno, ya, bueno, con mi familia viene incursionando esos muchísimos años, y yo desde pequeña, pucha, me han metido los fierros y todo eso, así que ya he crecido con eso, así que ya creo que esta era mi oportunidad. ¿De Juliaca? Sí, de Juliaca. Un saludo, estamos con Radio Noticias, con Robert Terán, en simultáneo, en Juliaca. Ah, bueno, un saludo para él, para que nos escuchen también, ahí estén sincronizados con todo lo que pasa. Ok. Gracias. Lo mejor para ti, tenemos en contacto en toda la ruta. No, muchas gracias, ya nos vemos. La gente de Juliaca también se hace presente en este dos caminos, la única dama que está piloteando, ¿no? La única dama que está al volante de esta competencia tan importante como es la de Caminos del Inca. Mira su, miren, pueden ver, miren las pestañazas que tiene. Ah, eso porque es una dama, ¿no? Mira las pestañazas que tiene. Bueno, esa es la diferencia que hay, ¿no? Con la, con la, con los demás. Bueno, vamos a seguir, eh, Pepe. Ahí viene la porca, bien, claro, está con Willax, eh, vamos a ver, Rubén Echave, está por acá, ¿no está Rubén Echave? Está con Martín. Rubén Echave, a ver, ¿qué tal, Rubén? Estamos, eh, para Mundo Tuerca, estamos con Melodía en Arequipa, también, ¿qué tal? Gracias. Aquí, bueno, ya estamos listos para la partida, y bueno, esperamos que, que todo salga bien, ¿no? ¿Cuántos caminos? Ya, cuatro. ¿Cuatro caminos, no? Sí. Pero, ¿este es diferente para todos? Sí, definitivamente, bueno, cada, cada año es diferente, ¿no? Este, tiene sus cositas. Ok, que te vaya bien. Gracias, Nancy. Ahí está la gente de Arequipa, también, estamos con Radio Melodía en Arequipa. Nosotros seguimos, ah, seguimos entrevistando, por acá, a ver, eh, Brian, eh, Luis Quirós, ¿quién es Luis Quirós? Ahí está Luis Quirós, estamos en vivo, a través de Mundo Tuerca TV, en la página web de mundotuerca.com.py, radio ovación. Hola, buenas, buenos días a todos los oyentes, ya listos para partir la chutana, y enrumbarnos a Nazca, ¿no? ¿Cuánto, eh, primera vez, o cuántos caminos ya tienes? Eh, ganamos el, dos mil catorce la categoría, y este año que volvemos con, con el auto, con, con otro formato. ¿De Lima? De Arequipa. ¿De Arequipa? Sí, de Arequipa. Ah, un saludo a toda la gente de Arequipa, a través de Radio Melodía. Un saludo a toda la gente de Arequipa, nos vemos el día domingo, vayan a esperándose la ruta, está muy bueno, muy buenos autos, casi cien autos, después de muchos años, ¿no? Gracias, la información de Primas M&M Sporey, para ganar, Toma Vol, Detectiva, a Diesel Interamericana, a Suzuki, a Toyota, a Renault, también, a, seguimos, estamos Luis Rodríguez, uy, después de tantos años, Luis Rodríguez, ay, este el mundo tuerca, uy, se me cayó, lo dije. Vamos, bueno, Elví Rodríguez, ¿qué tal? ¿Después de tiempo? Hola, Nancy, sí, buenos días, acá, este, estando en la chutana para el Super Prime, y bueno, después de tiempo vuelvo para darme. ¿Después cuántos años? Después de varios años, este, después de varios años vuelvo para nuevamente correr ali con mi hijo, que hicimos una Lima y Acucho, no sé si te acuerdas, cuando se inauguró. ¿Después de mucho tiempo? No, no, pero mucho, mucho, no. Bueno, sí, sí, varios años. Varios años, sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, y así, pues, no, agradeciendo por la entrevista y tú sabes que también. Estamos contigo, ¿ah? Sí, así es. Claro, y acá está también este. Ahí está mi logo de Mundo Tuerca, muchas gracias por llevar nuestro logo también. Siempre como Mundo Tuerca, Nancy. Estamos muy felices de haber concretado este proyecto que yo lo teníamos de hace un tiempo atrás. Bueno, y nada mejor que correr con mi padre del costado, ¿no? Para mí es un sueño realizado. ¿Y después de cuánto? Del año 98, que fue la última vez que corrí con el en el Rally Libertadores. Ajá. Sí. Bueno, yo lo mejor, seguramente estamos en toda la ruta con ustedes. Muchísimas gracias, Nancy, tú como siempre por viéndonos. Gracias. Gracias. Nuevamente, muchas gracias por la entrevista, Nancy, y bueno, y suerte para todos los participantes, y este, esperamos que nos esté dando la tranquilidad, pues, también a la familia con la transmisión que van a seguir seguramente por tu programa. Ok, gracias. Gracias a ti. Bueno, estuvo dialogando, eh. Gracias. Gracias. Bueno, amigos de la Mundo Tuerca TV, seguimos en la chutana, gracias a Prima, gracias a Sporey para ganar a Diesel Interamericana, este, este sábado arranca el Rally Caminos del Inca, en su edición cincuenta aniversario, gracias a Suzuki, a Cris Car, a Joy Long, máxima potencia para los caminos del Perú, la canasta, supermercados, la canasta, el mercado de la familia, tres locales, una sola idea, teléfono cero ochenta y cuatro, veinticuatro, treinta y nueve, cincuenta y nueve, para Sapple, la experiencia genera confianza, y para también, toda la información, de Expresso Internacional, Palomino, oficiador oficial del Team Guari, para Pisco Vargas, sabor a tradición, amistad de siempre, necesitas repuestos para tu auto, camioneta, suministros, te da la solución, viaja seguro, compra llantas, Michelin, José Luis Tomasini, piloto de batería, Seina, Pisco Vargas, Finca Rotondo, Yoko Hama, Glacier, por automotriz, para brisas, para Renault, Toyota, MM, M&M, y Nova Alerga, para Yantilandia, llega seguro a tu destino, con tu GT, Rabia, las mejores llantas están en Yantilandia, este es Mundo Tuerca TV, la guía del espectador, también se repartirá en toda la ruta, de Mundo Tuerca, y la camioneta Ford, que estará con el reportero gráfico, la revista Mundo Tuerca, un especial de los caminos del Inca, y la transmisión en vivo que estamos haciendo, la llegada de los caminos del Inca, también será la transmisión en vivo, este es Mundo Tuerca TV, con la, el Super Prime, de los caminos del Inca, dos mil dieciséis, aquí en La Chutana, usted lo vive, por Mundo Tuerca, y ovación por Encentenía, y en la página web de mundotuerca.com.pe, un saludo a toda la cadena radial, también, un saludo para la cadena radial, para Radio Escalas Dior, en los ciento tres punto uno, en Huancayo, Radio Jauja, también, en Pampas, en Churcampa, Onda Poder, en Guanta, Radio Rumba, este es Mundo Tuerca TV, en Huancal, en Coabelica, Radio Super Cadena, también en Ayacucho, Radio Santana, en Chincheros, Radio Impacto, Andahuayla, Radio Americana de Andahuaylas, en Huancarama, Radio Huancarama, en Abancay, Inti Radio, Estación Solaria, Purima, Este es Mundo Tuerca, y ovación. En Cusco, estamos con Radio Andina, en los ochenta y nueve punto siete de la FM, en Juliaca, Radio Noticias de Juliaca, en AM y FM, en Puno, cinco emisoras, un radio difusora, frecuencia uno, este es Mundo Tuerca TV, ahí están los pilotos posando para Mundo Tuerca, a Yaviri también, atención para Yaviri, con toda la cadena radial para en Sicuani, en Arequipa, Radio Melodía, en Camaná, también tenemos Nazca, Palpa, Ica, y todos los que nos siguen, a través de los seis veinte, de la amplitud modulada de radio ovación, ahí vemos otro carro que viene, vamos, Raúl Belit, ahí está Raúl Belit, vamos a ver si nos entrevistamos, ya se va Raúl Belit, Raúl, estamos en vivo para Mundo Tuerca, el único programa en vivo, ¿qué tal? Bien, bien, contento de estar acá en La Chutana, ya todo el listo, para comenzar la fiesta y la fiebre de Camino el Inca, estamos ya entrando al Superprime, va a acomodarnos en la lista dentro de nuestra categoría, y nada, listo, bien contentos, el auto está muy bien, muy bien preparado, un gran trabajo todo mi mi equipo mecánico, y nada, solamente esperar la la bandera, la bandera para la partida. Ok, estamos escuchándonos en toda la ruta. Sí, nos vemos en la ruta, ahí estamos. Estamos en vivo a través de la página web de Mundo Tuerca, transmisión en streaming, y también en las redes sociales de Mundo Tuerca, el fanpage de las transmisiones en vivo, la 488 de Raúl Belit, ahí viene la gente del Cusco también, ahí viene la gente del Cusco, Carlos Silva con Mauro Pardo, usted lo vive por Mundo Tuerca, y ovación, un Perú en sintonía, y toda la cadena radial, quince años de Mundo Tuerca por radio ovación, ahí está la 394 de Silva y viene otra máquina, H, a ver, ahí está los colores de Mundo Tuerca, ahí está con Mundo Tuerca, Ibar Zulca, oh, Ibar Zulca, estamos en vivo para, para Mundo Juliaca. Hola, Nancita, gusto de verlos acá, ya estamos ya en la chutana para hacer el primer play, ojalá que nos haya bien, y saludos para toda Juliaca. Vamos a un saludo para Robert Terán, este, para Juliaca, ahí nos vemos, paisano. Ok, que te vaya bien. Gracias, Nancita, gracias. Claro, de todas maneras, somos corazón, Mundo Tuerca. Gracias. Bueno, ahí está la gente, este es Camino del Inca, señores, se vive a través de las veinte de la amplitud modula Ibar Zulca, con Luis Carpio, ahí está entonces Ibar Zulca, la gente ya está viniendo, nosotros tratamos de conversar, cuidado Pepe, ya están eh girando, ¿no? Están eh girando los vehículos, ahí está el page car, ahí está el page car, entonces están girando al rededor del perímetro de las chicas, ahí está Ibi Radial, este Mundo Tuerca. Saludando a la gente de Ibi Radial para Mundo Tuerca. ¿Qué tal, Tito? Estamos en vivo a través de las redes sociales y de Mundo Tuerca y también por ovación. Hola, Nancy, un gusto, ya se da inicio la fiesta, así que como siempre, participando. Ok, que te vaya bien. Gracias, gracias, muy amable, ahora vamos con camioneta, así que vamos a ver cómo vamos. Bueno, estuvo Tito Matos dialogando con Mundo Tuerca. Quería... Nosotros estamos eh... ya está girando el page car, en cualquier momento se inicia la clasificación, el Super Prime, de estos caminos del Inca, y se van rumbo hacia Nazca, donde será la partida mañana en Marcona. Así que, bueno, ahí está, la verdad que es una fiesta, como siempre lo hemos dicho nosotros, de los caminos del Inca. Ahí está la gente Toyota, las chicas, el ramillete, el ramillete de raza de Toyota, claro. Bueno, ahí los saludos vienen de todos los lados. Sí. Este es Mundo Tuerca TV, gracias a Primax. Gracias a Primax, a Yantilandia, llega seguro a tu destino con GT Radial, las mejores llantas están en Yantilandia, es por ahí para ganar. Toma vol, que te activa. Dísel Interamericana, especialista en motores Cummins, Avenida Rosatoro, 179 San Luis, a Suzuki. Este sábado arranca el Rally Caminos del Inca, en su edición 50 aniversario, y Suzuki estará presente en la categoría Camionetas con Ren Soler, Cari, Suzuki, Criscar, Joy Long, máxima potencia para los caminos del Perú. Sapla, la experiencia que genera confianza para el supermercado de la canasta, el mercado de la familia, tres locales, una sola idea, calidad de servicio y pasión por nuestros clientes. Están en la Avenida La Cultura, Urbanización Santa Mónica, en Huanchaco. Huanchac. Este es Mundo Tuerca, en vivo desde La Chutana. Gracias a Expreso Internacional Palomino, auspiciador oficial del Team Wari, a Pisco Vargas, sabor de tradición, amistad de siempre. Necesita repuestos para tu auto, camionetas, suministros, te da la solución. Viaja seguro, comprayantas Michelin. John Navarro, les invita a conocer la laguna de Pacucha y Sondor. José Luis Tomasini, piloto de la Tenía Senna, Pisco Vargas, Matul, Finca Rotondo y Yokohama. Iglesias Impor Automotriz Parabrisas de Guillermo Unzueta, Avenida Augusto Pérez Araníbal. Ahí está entonces todo el equipo de Mundo Tuerca, cubriendo los caminos del Inca, tanto para Revista Radio Página Web, para Renault, Toyota, M&M. Presente, gracias a todos ellos por estar en los caminos del Inca. Mundo Tuerca estará más de ocho relatores en toda la ruta, más de cincuenta radios, como siempre lo ha hecho en los quince años de Mundo Tuerca. Y por supuesto, esta partida la estamos haciendo en vivo, a través de streaming. Y la llegada también será en vivo, a través del streaming, y se lanzará con el programa de radiovación en los seis veinte de la amplitud modulada. Y toda la ruta, ahí sorpresa, lo verán ahí con todos los reporteros y redes sociales. La información al segundo, el plantel de Mundo Tuerca, estará con la camioneta Ford, cuatro por cuatro, a lo largo de toda la ruta. Bueno, ya estamos listos, está la gente de provincia, también acá colegas que han venido acá a transmitir. Ahora, ya los pilotos están, ya están preparados, porque ya para partir, ya vemos ahí la camioneta, ¿no?, del Automóvil Club Peruano, ahí está girando la organización. Ahí está Juan Di Bogos, el director de la prueba, está girando por el circuito de La Chutana, el escenario, donde será con todos los pilotos. Estamos también con Jesús Palacios, que se integra al plantel del año pasado de Mundo Tuerca, y que estará dando las llegadas en todos los departamentos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nancy? Sí, encantado. Bueno, he hecho un reconocimiento de, como se dice, la fachada de los coches, es muy importante para visualizarlos a lo lejos y poder cantar el clásico Coche a la Vista, 96 máquinas, bastante regular, y vamos a ver, ojalá que llegue un buen número a Humay, ¿no? Tenemos todas las banderas blancas y creo yo de que la cobertura impecable que va a ser Mundo Tuerca realmente va a dar mucho que hablar en este Caminos del Inca 2016. Ok, nos escuchamos en la ruta. De todas maneras, suerte para todos. Él estará, Jesús Palacios estará en todas las llegadas de Caminos del Inca, las banderas blancas al final de la carrera. Ahí, bueno, ahí está la gente también. ¿Qué tal? Están llegando a la chutana ahí. Ya son, que nos escuchan a través de la radio. También está Luis Suárez, que estará dando la partida de los Caminos del Inca. Luis Suárez, ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? A todos nuestros colegas. Bueno, hoy se inicia la carrera más importante de nuestro país. Ya la gente, el público y toda la afición abordando a lo largo de toda la carrera es la carrera más importante y, por supuesto, la gente le espera con ansias este gran espectáculo que brindan los corredores y solo lo tiene Caminos del Inca, ¿no? Y lo va a mostrar Mundo Tuerca, por supuesto. Está bien, entonces, Mundo Tuerca. Estamos en vivo. Estamos en vivo. El único programa que está en vivo en streaming desde la chutana con el Super Prime. Vamos a ver si en cualquier momento ya estamos en la parte superior para poder llevarles una mejor información. Ahí vemos, entonces, a los pilotos. Ya. Bueno, aquí van a ver en toda la ruta vehículos. Hay camionetas, está la Porsche Cayenne, que va con los colores de Willans. Está también Tito Matos, la gente Toyota, Nico Traverso. La Toyota Fortunter, ¿no? La hemos visto, vamos subiendo. Acá también está el Mono Landini. Raúl. Ya está, Raúl, tus saludos. Estamos en vivo. Saluditos, por lo menos. Hola, está acá, ya esperando el partizo de Prime. Falta ya minutos para que empiece y nos toca partir todavía como en una hora, hora y media. Felicidades y todo que se toque y nos estamos escuchando. Saludos a la gente, ahí nos vemos en Facebook. Y ya está rápido a pasar a buen día. Ok. Bueno, ahí estuvo el Mono Landini. Este es Mundo Tuerca TV. A través de los eventos de la amplitud modulada de radioovación. Ya está llegando a lo todo. Bueno, ya están, van a parar, ¿no? A la altura del puente peatonal. Este es Mundo Tuerca TV en vivo desde La Chutana. Sintonía total seguramente en toda la ruta como lo hemos hecho en los 15 años. Ahí también está Lucho Mendoza Junior. Bueno, y todos acá en La Chutana que siguen colegas de provincia también que están llegando a cubrir todas las incidencias de estos caminos del Inca. Vamos a ver entonces, salimos nosotros. Ahí está el Mono Landini. Debe estar John Navarro también. Ahí está el Mono Landini. Estamos en vivo. Ahí está el Mono. Rodrigo Alonso, después de tiempo que lo veo. Ahora está con los pedales. Bueno, entonces las máquinas siguen llegando aquí a La Chutana. Este es Mundo Tuerca TV en vivo. Están los colegas de Todo Auto también. El programa líderes en transmisiones automovilísticas presentes en los caminos del Inca y toda la cadena radial 15 años de Mundo Tuerca. Gracias a Primax. Gracias a Sporey, a Suzuki, a Dijel Interamericana, a Toyota, a Renault. Este es Mundo Tuerca TV. Ya estamos quedando todo listo para la competencia. Así que ya está. Ahí vemos ya poniendo orden. Ahí está Eduardo. Juan, perdón, me acordé. Eduardo Diboz. Juan Diboz. Este es el auto con el que Enrique Brasle hace 50 años. Un día como hoy hace 50 años, ese carro partió de LBF en la carretera central, partiendo el primer camino del Inca. Un día como hoy, un 23 de octubre de 1966, y desde el auto Calapostre sale ganador de este primer camino del Inca. Qué bueno, gracias CTI Bromber por la descripción. Ahí viene el agente Juliaca también, Julian Aranzábal, que... Juliaca, atención Juliaca. Otro piloto de Arequipa dice... Oscar Cárdenas, ¿no? Ah, Víctor, Víctor Cárdenas, el popular Víctor Cárdenas, ¿no? El Víctor Cárdenas, con el Tunchelewis. Y ahí viene el agente de Cusco, Félix Olazábal, con Polo Olazábal, que vienen en un Corolla G6. Ahora tenemos... Andahuayla. De Andahuayla, ¿no? Carlos Navarro, ¿no? En un Honda Civic. Otro G6 del Cusco, Martín Echegaray, ¿no? Ahí vemos... Segarra. Así es, los Segarra y Chávez, en un Levín, ¿no? Otro Levín también de Navarro. Así es. Los cusqueños, Javier Auber. Del Cusco. Del Cusco, claro. Él ha corrido un montón del camino del Inca, Auber. Así es, un Corolla. De lado, ¿no? Así es. Otro G6. Otro Toyota G6, también del Cusco, ¿no? Así es. De Abancay. Así es. La tierra de Aurelio Paira. Sí, la gente de Chincheros. Un saludo a la tía Clotilde. En Cárdenas. ¿No? La gente de Chincheros, la gente de Juliaca. Por ahí vamos a estar el día lunes. Juliaca también. Sí. Otro Corollita. ¿No? De César García. ¿Qué es César García? Así es. Del Cusco, un Honda bien paradito. De Lomelín. Sí, este va a caminar fuerte. Ese ahí hay que seguirlo bien, Nancy. El doctor que no va a la escorre. Ah, Lomelín, claro. Ese es bueno. Ese ahí es bueno. Ese le va a dar pelea ahí al Víctor Cárdenas. Claro. Un Hyundai de Lazo. Miguel Lazo, ¿no? Así es. Ahí viene un golcito. De César García. Como Oliva, ¿no? Grandes candidatos que hicieron un muy buen campeonato del ACP. Lamentablemente en el Nacional no le fue bien a Ayacucho. ¿No? Tuvieron un percance al final del primer día. ¿No? Pero han hecho una buena carrera. Y ahora, como se dice, se está poniendo los pantalones largos. Y está en la partida de su primer Camino del Inca. Bueno, ahí con los comentarios de Yves Bromber engalanando la transmisión de Mundo Tuerca. Ahí está Víctor García. Son de Ascos Vinchos, ¿no? Sí, 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 sí. De Ayacucho. De Ayacucho, sí, claro que sí. Un Hyundai. Mira qué bonito el Hyundai. Jimmy Gómez. De Jimmy Gómez con Jessica Gómez. De Huancayo, ¿no? La gente ahí de tranza. Gamero, otro gamero de Puyán. La familia gamero que ha venido todos. Han dejado, creo, al perro le han dejado cuidando la casa, creo. Toda la familia gamero se ha venido. Mira, de Uripa. De Ayacucho, ¿no? Sí, de Uripa. De Uripa, ¿verdad? Claro. De Uripa. Ya no es Ayacucho, Nancy, es Apurímac ya. Ya después del Puente Pampas para acá es Apurímac. Del Puente Pampas para allá es Ayacucho. El Puente Pampas y el Puente Cunyac son los límites de Apurímac. Ahí viene otro vehículo que es este Vendezú. Vendezú, un Corolita. Bien para ahí. Ahí viene Horacio Canepa. Sí, el Citroën World Rally Camp de Horacio Canepa. Ahí viene la Baygorre. Sí, pues la Baygorre. Ah, la Chequy. Ahí están con los colores de Mundo Tuerca. Ahí está la Baygorre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí todo bien, calentando un ratito. Ahorita ya empezamos ya a participar. ¿Qué tal Alejandra? Fuerte. Bien, gracias. Ok, que le vaya bien. Listo, muchas gracias. Este Mundo Tuerca TV, en vivo. Nancy, te voy a cantar la historia de este carro. Este carro es histórico. Hecho, mandado a ser por Willy Ceballos. Mandado a ser, perdón, por Raúl Belit, a Willy Ceballos y a Emilio Tacano. Este carro tiene historia. Y el señor merece un premio por resucitar este carro de esa manera. ¿Qué tal el Mundo Tuerca TV? Estamos en vivo. Gracias, te agradezco mucho. Muy contento de estar acá. Y como dice Yves, de verdad, hemos reconstruido este carro con mucho gusto, con mucha alegría. Es de verdad una historia en Caminos del Inca. Ok, que le vaya bien. Gracias, gracias a ustedes. Nos vemos. Este carro debut en Caminos del Inca, el año 94, color amarillo. Este debut en el año 94 con Raúl Belit. El año 94 con el 152.6. Se rompe en la pampa de antes, entrando al Cusco del motor, viniendo ganando la general de Caminos del Inca. ¿En ciclopedia? Mucha suerte, mucha suerte. Gracias, Ivonne Brommer, que nos está... Ya empezó, ahora sí nos vamos, gracias, sí. Sí, vayan a ver, ya empezó ya la carrera ya. Ya empezó la carrera. Vamos, ahí está Willy Ceballos. Este es Mundo Tuerca TV. Ahí está Elvis Aguilar de Ayacucho. Ahí está Elvis Aguilar y nosotros. Ya nos vamos a la parte alta para poder llevarles todas las incidencias. Bueno, ya estamos justo en la parte alta de acá de la Chutana. Se han hecho subir como cuatro o cinco pisos. Bueno, esa es parte del trabajo. Y ya están girando los vehículos y clasificando para que mañana parta desde muy temprano, desde Marcona hacia Arequipa. Así que el público sigue llegando. Este es Mundo Tuerca TV. Atención, Perú, ahí está girando el 205, también el 28, y el 204, el 205 de Víctor Cárdenas. Y Arequipa, la 1.600, el 204 de Yurian Aranciba y el 28 de Jan Cierlecki. Este es Mundo Tuerca TV. Atención, entonces, ahí está pasando el 208 de Félix Olazabal. Ahí pegadito también el 210, el 210 de José Navarro de Andahuaylas, en la categoría 1.600. Este es Mundo Tuerca TV en vivo, vía streaming desde la Chutana, a través de nuestra página web, en la www.mundotuerca.com.pe, enlazado con Radio Ovasión, en los 6.20 de la amplitud modulada. 15 años a lo largo de toda la ruta, transmitiendo ininterrumpidamente los caminos del Inca. Mundo Tuerca por Radio Ovasión, 10 años de la revista Mundo Tuerca. Estos 15 años que transmite Mundo Tuerca, llega gracias a Primax. Para ganar caminos del Inca, solo necesitas usar Jeep, la gasolina premium de Primax. Yantilandia, llega seguro a tu destino con GT, radiar las mejores llantas en Yantilandia. Este es Mundo Tuerca TV. Ya están entrando entonces los vehículos, hay 5, no, 4, 6, que están, justo estamos viendo. Y nuestro frente justo en la recta, hay 6 vehículos. Están clasificados. Cada 5 segundos, hay de 6 a 6, he visto. Hay 6, vamos a verlo, está un poco lejos, pero sí lo vamos a ver. ¿Quiénes están? ¿Quiénes están? Ahorita van a girar en el circuito de la chutara y nosotros le llevaremos todas las incidencias a través de la C20 de la amplitud modulada de Radio Ovasión. Estamos en vivo, vía streaming, nuestro portal web. Ahí, ahí está el 214 de Martín Echegaray del Jusco. El 211 de Alberto Navarro de Andahuaylas. El 218 de Carlos Agarra de Arequipa. El 215 de Javier Auber del Cusco. El 238, el 200 de Vidal Barrantes. De el 234 también. Vamos a ver de quién se trata. El 234, el de Washington Taco del Cusco. Este es Mundo Tuerca, también. A través de los 620 de la amplitud modulada y también vía streaming en vivo, el único programa en vivo, directamente desde La Chutana. La guía del espectador que se está repartiendo, se repartirá a lo largo de toda la ruta. La información de Sporey para ganar. Toma Vol, que te activa. Dísel Interamericana, especialista en motores, Cumes. Ahí van a llevar su... A ver qué pasó por ahí. A ver. Nosotros seguimos con nuestra transmisión en vivo. Ahí está pasando, entonces va a pasar por nuestro punto de transmisión el 214 de Martín Echegaray del Cusco de la 1600. Este es Mundo Tuerca TV. En los quince años de Mundo Tuerca, el 211 de Alberto Navarro de Andahuaylas. Ahí viene otra. Ahí va otro vehículo. El 218 de Carlos Egarra de Arequipa. El 238 de Vidal Barrantes. El 215 de Aubert del Cusco en la 1600. Y ahí la otra máquina. La 234 de Washington Taco. La información de Suzuki. Este sábado arranca el Rally Caminos del Inca en su edición 50 aniversario. Suzuki estará presente en la categoría Camionetas de la mano del experimentado piloto Renzo Lercari. Su gran Vitara. La información de Joylon. Máxima potencia para los caminos del Perú. Siguen girando a todo un saludo a toda la cadena radial. Diez años de la revista Mundo Tuerca en el mercado automotriz. Y quince años por Radio Evasión y toda la cadena de la amistad. Ahí pasa la 214. Atención a la 214 de Martín Echegaray del Cusco. Estamos en el Super Pride de la Chutana. Vamos a ver, están girando. Ahí viene otra máquina. Están girando. 211 son los mismos. De Alberto Navarro, la 218. Esa es segunda vuelta, ¿no? Ya se van. ¿Se van a Nazca? Ya se van a Nazca. También la 238. De Vidal Barrantes. La categoría 1600. La 215. Ahí también rumbo de Javier Auer del Cusco. Ya, y es el último, creo. La 234. La 234 del Mundo Tuerca de Washington. Taco del Cusco. Ya se está rumbo a Nazca. Sí, Nancy. Bueno, gracias por la oportunidad. Ya en imágenes vieron el trompo del carro 218 de Cegarra, que fue lo que en ese momento sucedió. Y ahorita te explico un poco. Al fondo, donde está Juan Dibos, en el letrero de frenosa de Sica, dan la partida cada cinco segundos. Y ahí es la meta. Luego de sus dos vueltas, se van hasta el final y se dirigen a la ciudad de Nazca. Eso es lo que está sucediendo. Cada cinco segundos salen los carros. Seis carros. Dan sus dos vueltas. Pero no es la bandera cuadros acá, sino la bandera cuadros allá. De donde parten, ahí le bajan la bandera. Así que eso es lo que le podemos informar. Y ya viene el primer trompo en vivo, en directo. Carlos Cegarra de Arequipa lo vio a través de Mundo Tuerca TV. Así es. Nosotros estamos al otro costado. Pepe también está al otro lado. No le hemos visto para ponerle, indicarles. Pero bueno, todos somos un equipo para llevarles toda la información a través de los seis veinte de la amplitud modulada. Entonces, ya están en partida las seis máquinas. Vamos a ver, son dos giros y luego se van a Nazca. La información de SAPLE, la experiencia que genera confianza, supermercado de la canasta, el mercado de la familia, tres locales, una sola idea. Ahí va, entonces, la primera máquina de este segundo pelotón. La doscientos cuarenta y cinco. La doscientos de Pablo Palmas de Abancay. Otra máquina, la doscientos diecinueve. La doscientos de Rubén Cárdenas de Chinchero. La doscientos cincuenta y siete también. Ya está girando la doscientos cincuenta y siete. Otra máquina, la doscientos treinta y cinco. La de Renzo Lomelini del Cusco, la doscientos cuarenta y uno. Está girando de Miguel Lazo de Huancayo. Estos son los participantes, señores, de este Super Prime, de estos por los cincuenta años de los caminos del Inca. Vamos a ver, nosotros nos vamos a mover también. Estamos justo, están en la S, en la S, en el circuito de la Chutana, ahí lo pueden ver. Ahí están girando ya su primera vuelta, medio circuito también, que se están girando. Ahí están en la S, son seis máquinas por cada... Es un pelotón de seis máquinas, que cada cinco... Son dos vueltas, luego se termina, se van a Nazca, y ingresa el siguiente pelotón. Este es Mundo Tuerca TV, en los seis veinte, de la amplitud modulada de Radio Evasión. Gracias a Renault, la Toyota M&M, con el Super Prime y la guía del espectador, que estará a lo largo de toda la ruta. Ahí van con su primera vuelta, la máquina doscientos cuarenta y cinco. La doscientos cuarenta y cinco de Palma, de Abancay, atención, Abancay, ahí también está la doscientos diecinueve, con la doscientos treinta y cinco. A la rueda, la doscientos diecinueve de Rubén Cárdenas, a la doscientos treinta también, que está pasando de César García de Andahuaylas, y la doscientos cuarenta y uno, la doscientos cuarenta y uno, este es Mundo Tuerca de Miguel Lazo de Huancayo. Van por su segunda vuelta, van por su segunda vuelta, y luego ya termina en bandera cuadros, y se van al enlace hasta Nazca, porque mañana parten muy temprano rumbo hacia Arequipa. Y Mundo Tuerca les llevará todas las incidencias, más de cincuenta radios, a lo largo de toda la ruta, con sus quince años ininterrumpidos por Radio Evasión, y veinticinco años como periodista, quien les habla. Ahí viene, va a terminar entonces, su participación de estos seis pilotos, que están girando en la chutana, y se retirarán, irán, bueno, en enlace van hasta Nazca. Y ahora sí, ahí está la doscientos cincuenta y siete, que ya también está pasando. Ahora se van, ya están saliendo por la parte del fondo, se van a Nazca. Ya está también terminando su participación, la máquina doscientos diecinueve, de Rubén Cárdenas, de Ran... ¿Qué es? Ranra Cancha, Chincheros. La doscientos treinta, también terminó su participación, igual que la doscientos... la treinta de García, y la doscientos treinta y uno. Ya están ellos, ya saliendo de la chutana, y rumbo al enlace, hasta Nazca, este mundo Tuerca TV, con el Super Prime, de los caminos del Inca, Donil, dieciséis, Pepe. Sí, bastante, bastante chingente, este Super Prime, para la cobertura que le estamos haciendo, por primera vez en la historia. Así que estamos todos bien, contentos, acá en el mundo Tuerca TV, transmitiendo, ahorita va a venir el otro grupo, de competidores, este y viso a lo lejos, el carro de César Vega, también el de Víctor García, el de Jimmy Gómez, el de José Vendezú, el Citroën de Horacio Canepa, y también un participante, de la familia, de Gamero, de Juliaca, esa sería la máquina, y también, atención, está saliendo la máquina trescientos quince, de Mario Har, en este grupo, la máquina trescientos quince, de Mario Har, va a estar en este grupo, de seis pilotos, que van a salir a competir, hay el carro de la Super Prime 600, y también de la Super dos mil, los carros que comienzan, con el número dos, son de la categoría Super mil seiscientos, los carros que comienzan, con el dígito número tres, son de la Super dos mil, y estamos divisando, que el último carro, en partir de este grupo, va a ser el de Mario Har, también tenemos a César Vega, tenemos a Víctor García, el carro de Horacio Canepa, ya partieron, así es, ya partieron, el tercer pelotón, la doscientos cuarenta y ocho, la doscientos cuarenta y ocho, y hasta en el punto de César Vega, de Lima, la doscientos sesenta y cinco, de Víctor García, de Acucho, la doscientos sesenta y siete, de Jimmy Gómez, de Huancayo, la doscientos setenta y uno, de José Vendezú, de Nazca, también otra máquina, la doscientos setenta y siete, de Horacio Canepa, de Huánuco, y la doscientos setenta y cuatro, de Estefan Gamero, de Juliá, que es del Mundo Tuerca, y Ovación, un Perú en sintonía, y estamos en vivo, en streaming, a través de mundotuerca.com.p, la llegada, va a ser sensacional, la llegada de los caminos de link, el próximo domingo, usted lo vivirá como hoy, en vivo, por Mundo Tuerca TV, y también enlazado con Radio Ovación, y toda la cadena radial. Su primer giro de las máquinas, todavía están como medio circuito, son seis máquinas, este es el tercer pelotón, ya, o sea, ya se fueron doce máquinas, rumbo, hacia Nazca, y ahora está girando, las máquinas que les indico, les acabo de mencionar, a través de nuestro dial, el dial más deportivo del país, como es Obasión, liderando sintonía, en toda la ruta, este es Mundo Tuerca TV, y va a tener más novedades, también para ustedes, ahí viene, hay su primer giro, la doscientos cuarenta y ocho, la doscientos de César, Vega de Lima, va por su segundo giro, su, completó el, el doscientos sesenta y siete, ya completó su primer, primer giro, la de Jimmy Gómez de Huancayo, otra máquina, la doscientos setenta y uno, de José Vendezú, de Nazca, pasa para, va para su segundo giro, de Canem, para los doscientos setenta y siete, la doscientos setenta y cuatro, de Gamero, y la doscientos sesenta y cinco, de Víctor García, de Ayacucho, a Cosvinchos, usted lo escucha por Mundo Tuerca, y ovación, un Perú en sintonía, y estamos en vivo, vía streaming, en mundotuerca.com.pi, toda la cadena radial, un saludo también a ellos, que llegamos, a todos vuestros hogares, en toda la ruta, Radio Escalas de Oro, de Huancayo, Radio en Pampa, hasta Ayacaja, Radio Onda Poder, en Churcampa, Radio Rumba, Radio Super Cadena, en Huancabelique, Radio Santana, en Ayacucho, también Radio Americana, en Andahuayla, Radio Andina, en el Cusco, Radio Noticias, en Juliaca, Radio, también, Narciso Hilari, en Puno. Ahora sí, ya es su segundo giro, la doscientos cuarenta y ocho, este mundo, tuércate, la doscientos cuarenta y ocho, César Vega, terminando su prime de velocidad, la doscientos sesenta y siete, también, de Jimmy, de Jimmy Gómez, ahí están, entonces, ya, rumbo, terminó, también, la doscientos setenta y uno, de Vendezú, de Nazca, la rueda, ahí, la doscientos setenta y cuatro, de Gamero, Estefan Gamero, y la doscientos setenta y siete, de Horacio Canepa, del Cusco, terminó, el tercer pelotón, está rumbo, hacia Nazca, y usted lo vive, y lo escucha a través de Mundo, Tuerca TV, y también, en los seis veinte, de la amplitud modulada, de Radio Ovación, ahí viene otra máquina, y a su último, la doscientos sesenta y cinco, de Víctor García, con, el, el de Ayacucho, a Colvincio, de la mil seiscientos, Pepe. Sí, un error, pensamos que Mario Jarr iba a salir, no, acaba de terminar la super mil seiscientos, y ahora vienen los carros de la S2000, sino que a lo lejos, divisamos que Mario Jarr, estaba poniéndose a orden del juez de partida, pero no, recién va a empezar ahorita la super dos mil. Así es, terminó la mil seiscientos, son veinticinco máquinas, señores, de la mil seiscientos nacional, ahora viene, ah, no, falta, falta la Aigorria, que en el caso, de Ricardo Dazos, que en el caso, matan varios carros de la mil seiscientos, matan varios carros todavía, de la mil seiscientos, a los colegas de Radio Melodía, en Arequipa, sintonía total, este es Mundo Tuerca TV, en Radio Siquán, también Radio Difusora, Frecuencia uno, en ciento cinco, en Radio Andahuayla, un saludo a todos los colegas de Radio Andahuayla, también, que han estado, bueno, esta es la cadena, señores, de la amistad, no estamos con exclusividad de nadie, porque este es el deporte, de este Mundo Tuerca, porque siempre, o al menos quien habla, me gusta unir, unir a los pueblos, unir a los colegas, y eso es lo que estamos haciendo en Mundo Tuerca TV, unir a todas las radios, unir a todos los colegas, por el único propósito, de difundir el deporte, en este caso, el automovilismo, y por eso, ustedes, de toda la cadena Radial, están en Mundo Tuerca, porque esta es la misión de Mundo Tuerca, ya están, entonces, por partir, la información de, Primax, para ganar, Caminos del Inca, solo necesitas usar, Jeeprix, la gasolina, Premium de Primax, para Yantilandia, llega seguro a tu destino, con GT Radial, las mejores llantas, están en Yantilandia, hoy la cantidad, no se imaginan, la tremenda cola de vehículos, de vehículos, que están esperando su turno, la información de Sporey, para ganar, Toma Vol, que te activa, diesel interamericana, especialista en motores, como en Sabina Rosatora, 179 San Luis, para Suzuki, que va con su piloto, en camionetas, de la mano de Renzo, del Cari, su gran Vitara, para volver a demostrar, que una gran máquina, puede, con todo Suzuki, Way of Life, Joy, no, y máxima potencia, para los caminos, del Perú, supermercados, la canasta, el mercado de la familia, tres locales, una sola idea, Avenida La Cultura, 764, Organización Constancia, Huanchac, para Sable, la experiencia, genera, confianza, este es Mundo, tuerca, TV, ya van a partir, entonces, Expreso Internacional, Palomino, oficial de Tinguari, Pisco Vargas, sabor de tradición, amistad de siempre, necesita repuesto, para tu autocamioneta, su ministro, te da la solución, John Navarro, les invita a conocer, la laguna de Pacucha, y Sondor, José Luis Tomasini, Pirote Batería, Seina, Pisco Vargas, Motul, Ficarotón, de Yoko Jamás, y Glacin, por la información, de Renault, Toyota, M&M, y Gino Valerga, con Costa Garro, Bocón, Pandero, el mundo de las maletas, y motocorro, este es Mundo, tuerca, con los 50 aniversarios, los caminos del inca, y Mundo, tuerca, 15 años, en ovación, ahora sí, vamos entonces, este es Mundo, tuerca, TV, con los caminos del inca, desde la chutana, ahí están entonces, los pilotos, vamos a ver, ya están en fila, India, como se dice, para partir, un saludo, a toda la gente, que nos sigue, que nos sigue, a través de las redes sociales, verdad, muchas gracias, a los que nos llaman, ahí está, está alargando, el cuarto pelotón, ahí está, la 284, vamos a ver, de quién, la 284, de Richard Guahuiza, de Espinar, la 294, eh, 288, también, la 2, la 310, de Victor, de Cusco, la 313, de William Sáenz, de Chincheros, la 309, de Elvis Aguilar, de Ayacucho, estos son los que integran, el cuarto pelotón, cuarto pelotón, de los caminos del inca, que están girando, en el, en la chutana, y usted lo vive, a través de Mundo Tuerca, y Ovación, Perú en Sintonía, y en vivo, en vía streaming, en nuestro portal web, en mundotuerca.com, punto, en toda la ruta, estaremos con las llegadas, en vivo, a través de las redes sociales, y por supuesto, con Mundo Tuerca, y toda la cadena rodeal, Sintonía, en toda la ruta, ahí viene, va a completar, el, el, su primer giro, la primera máquina, bueno, está mezclado, la 1600, eh, con la, 2000, que está recién empezando, la categoría, 2000, ahí viene la, que va a completar, su primer giro, del cuarto pelotón, cada seis vehículos, están lanzando, ahí viene la, la 284, la 284, vamos a ver, la, la 294, la 294, y 288, de Baygorria, y la 294, también, la 310, de Victor, en Aubert, del Cusco, que va un Toyota, Corolla, ahí viene, la 309, la 309, de Elvis Aguilar, del Cusco, de perdón, de Ayacucho, otra máquina, la 313, de William Sáenz, de Chincheros, van por su segundo giro, van a ir por su segundo giro, este es Mundo Tuerca TV, a través de los 620, de la amplitud modulada, de radio evasión, y en vivo, vía streaming, en mundotuerca.com.p, los caminos del Inca, usted lo vive, aquí en Mundo Tuerca TV, 15 años, transmitiendo, ininterrupidamente, va a terminar su segundo giro, vamos a ver, vamos a ver, este es Mundo Tuerca TV, y toda la cadena radial, la guía del espectador, estará, en toda la ruta, con la camioneta Ford, 4x4, ahí va a pasar, entonces, por nuestro punto, de transmisión, la máquina, 284, Richard Guahuiza, atención a Espinar, ahí está Richard Guahuiza, nosotros miramos, todo un panorama, acá la 294, y la 288, la 288 de Sergio Baigorria, la 310 de Víctor Auber, del Jusco, y la 309, la 309 de Elvis Aguilar, terminaron, entonces, deberían ir, ¿no? a Nazca, parece que, terminaron su participación, se equivocó, entró, ¿no? se, ¿no? debería ir de frente, claro, el 313 también, se fue nuevamente, está atrás de los vehículos, hay uno, no, 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 no lo puedo divisar, tres carros han ingresado, nuevamente, donde están, parece que se, no, no parece, sino que se equivocaron, termina de su recorrido, como les decía, de la bandera cuadros, y de frente, se tienen que dirigir, dos vueltas, dos vueltas, también sus dos vueltas, salen por la zona de entrada, de ingreso al autódromo, la puerta número dos, y se van a la Panamericana, con destino a Nazca, estos tres pilotos, parece que no han entendido bien, las indicaciones del director, dos pilotos, van a tener que, ver cómo solucionan, salir, y irse a la puerta del autódromo, bueno, cosas que pasan, cosas que pasan, bueno, ya otro, este es el quinto pelotón, este es el quinto, o sea, 30, sí, de seis, de seis en seis, están partiendo, este es el quinto pelotón, entonces, vamos a ver, de quién se trata, lo tenemos a uno, cuánto, 500 metros, por lo menos, no más, sí, por lo menos, sí, están al fondo, haciéndolo su gría, para lanzarla, girar dos vueltas, y se retiran, y van hacia Nazca, este es Mundo Tuerca TV, en directo con Radio Acción, en los seis veinte, de la amplitud modulada, el dial más deportivo del país, con estos caminos del Inca, el 50 aniversario, del Automóvil Club Peruano, y los 15 años, de Mundo Tuerca, transmitiendo ininterrumpidamente, las competencias, y toda la cadena radial, la cadena de la amistad, ahí vemos, la trescientos doce, la trescientos doce, la trescientos catorce, también de Danilo Echegaray, de Fernando Nuñoz, la trescientos dieciséis, de Elías Gamarra, de Juliaca, la trescientos veinte, de Luis Urco, de Nazca, la trescientos, sesenta y nueve, ahí vemos, la trescientos sesenta y nueve, de Alex Pinto, de Huancarama, atención, Huancarama, está girando, Alex Pinto, este es Mundo Tuerca TV, en vivo, vía streaming, a través de los seis veinte, también en simultáneo, con Radio Ovasión, el dial más deportivo del país, con más de cincuenta radios, a lo largo de toda la ruta, ya están, ya como medio, van a empezar a pasar, su primera, vuelta, en la chutana, ya se están alistando, también las camionetas, vamos a ver, de quién se trata, la información de primas, para ganar caminos del Inca, solo necesitas usar, Jeep Priest de primas, la gasolina premium de Primax, llega seguro a tu destino, con GT radial, y a las mejores llantas, están en Yantilandia, ahí viene entonces, el primer, su primera vuelta, vamos a ver, su primer giro, de este quinto pelotón, ahí está la gente, provincia, la trescientos doce, de Fernando Núñez del Cusco, la trescientos catorce, también otro cusqueño, Danilo Echegaray, con Sebastián Rodríguez, ahí vienen a la rueda, de la trescientos dieciséis, y la trescientos veinte, tres dieciséis, Elías Gamarra, de Juliaki, trescientos veinte, Luis Surco, de Nazca, otra máquina, la última, la trescientos sesenta y nueve, de Álex Pinto, de Huancarama, Purima, van por su segundo giro, y luego arrumban hasta Nazca, este es Mundo Tuerca TV, en vivo, desde la Chutana, la única revista, transmitiendo los caminos, del Inca, quince años, y en vivo, a través de, la página web, mundotuerca.com.pe, enlazado con las redes sociales, todo un equipo, más de ocho relatores, en toda la ruta y comentaristas, para esta edición importante, los cincuenta aniversarios, del camino del Inca, de la CP, y quince años, de Mundo Tuerca, van a terminar, su segundo giro, entonces, vamos a ver, y luego, se retiran, ya a Nazca, y mañana, por supuesto, ahí estará Luis Suárez, de muy temprano, desde Marcona, con los caminos del Inca, con Radio Melodía, en la primera etapa, con Radio Melodía, con Edgardo Flores, ahí está, entonces, terminó, terminó, su segunda, la segunda vuelta, vamos a ver, ahí está, quienes ya se van a Nazca, la trescientos doce, ya se va, de Fernando Núñez, del Cusco, la trescientos catorce, también, de Danilo Echegaray, del Cusco, la tercera, que termina, la trescientos veinte, de Surco, con Aro, de Nazca, la trescientos dieciséis, también, que ya, de Elías Gamarra, y la trescientos sesenta y nueve, la trescientos sesenta, de Alex Pinto, de Huancarama, Purímac, terminó, el quinto pelotón, y rumbo a Nazca, ahora, vamos a ver, sí, ya está, en, la cantidad, Pepe, la cola, ¿no? Sí, claro, son más de ochenta carros, los que van a ver, en este momento, ya están saliendo por grupos, y hemos tenido otro grupo, de la Super 2000, en donde hemos visto, pues, a Toto Echegaray, a La Gallinita, a la familia Núñez de la Torre, hemos visto a Luis Surco, representante de Nazca, en el ex carro de Ramón Ferreiros, hemos visto varios competidores, bueno, ya hemos visto un trombo, también, de Carlos Segarra, así que, poco a poco, van a ir saliendo los carros, los últimos carros en partir, son las series setecientos, que son los cuatro, por cuatro especial, donde están, pues, John Navarro, con Raúl Orrandini, Eduardo Castro, con Carlos Peral, José Luis Tomasini, con Juan Pedro Sillonis, tenemos, este, también, a los hermanos Palomino, Rommel Palomino, con Gustavo Medina, Richard Palomino, también, que va con el ecuatoriano, Adolfo Espinosa, también, este, son los carros que van a estar, en esta categoría, la cuatro por cuatro nacional, está saliendo otro grupo, me voy a firmar, Nancy. Así es, ya está el Pace Car, entonces, una vuelta de reconocimiento, entonces, treinta máquinas más, ya se cumplió la primer, el primer pelotón, que fueron de cinco, ahí está, ahí lo vemos, al trescientos quince de Mario Jarr, el trescientos dieciocho de Jorge Rivera, de Abancay, la trescientos treinta y cinco de García, trescientos cuarenta y seis de Yangali, trescientos cincuenta de, el trescientos treinta y dos de Cano, trescientos sesenta y siete, la tres, bueno, son dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, trece máquinas, catorce, quince, y va a hacer el reconocimiento, la vuelta, y luego parte seguramente de seis, ahí tenemos la cuatrocientos, de Lucho Alaiza, la cuatrocientos veintitrés, que va cerrando filas también, este mundo, tuerca TV, con los caminos del Inca, desde La Chutana, si van a hacer sus vueltas de reconocimiento, y nosotros vamos con nuestro agradecimiento, ahí también estamos viendo, como lo comentó Yvronberg, el carro ganador de la primera edición de los caminos del Inca, que ganó Henry Bradley en el año mil novecientos sesenta y seis, es el carro que se está exhibiendo, que está dando la vuelta de reconocimiento, en este grupo que va en breve, va a dar todo de sí en este superprime de camino del Inca dos mil, dieciséis, te dejo Nancy, me voy a poner una mejor ubicación. Así es, Pepe comenta, están mil oficios, la información de Primas, Sporey, Diesel Interamericana, Suzuki, el supermercado de la Carastas, Apple, la experiencia genera confianza, también, gracias, el precio internacional, Palomino, oficiador oficial de Team Wari, para Pisco Vargas, sabor de tradición, amistad de siempre, suministro, necesita repuestos para tu auto, camioneta, suministro, usted da la solución, John Navarro, les invita a conocer la laguna de Pacucho, Pacucho y Sondor, ahí vemos las cuatrocientos cuarenta y cinco, también que está el Pescar todavía, están girando los vehículos, José Luis Tomasini, piloto de batería, Cengna, Pisco Vargas, Motulfi, Carrotondo y Yokohama, Gracinpor, la información de Factorías, quinientas millas de Renault, la información de Toyota, M&M, para Gino Valerga, corre con Costa Garro, Bocón, Pandero, el mundo de las maletas, y Motocor, atención entonces, ya se están alineando las máquinas, ahí están, ahí vamos, ahí están pasando la cuatrocientos noventa, ahí el Mazda de Gino Valerga, ya está, ya paró el Pescar al fondo, seguramente ahí Pepe debe estar filmando, no están justo en la S, pero las camionetas están en fila, al fondo, en la recta, para seguramente dar, están saliendo también las camionetas, están saliendo a ser las camionetas de reconocimiento, ahí vemos la quinientos veintiocho, de la Cayela, Porsche Cayenne, Vendezú, está Lucho Mendoza, en la quinientos setenta y siete, también, la quinientos setenta y siete, ahí vemos que está girando, ya están justo al fondo, esperando su turno, su clasificación para luego girar en sus vueltas, dos vueltas en la chutana, para luego ir a Nazca, este es Mundo Tuerca TV, estamos en vivo, desde la chutana, con los caminos del Inca, dos mil dieciséis, con vía streaming, en mundotuerca.com.pe, y también en los veinte, de la actitud modulada, el dial más deportivo del país, este es Mundo Tuerca TV, de Atención Perú, a toda la cadena radial, ya está, ahí está Ibarzulca, también, bueno, ya la están esperando, ahí está la quinientos diez, de que va con el ecopiloto Chubizani, la quinientos doce, la quinientos sesenta y seis, vamos a ver por acá, sí, la quinientos doce, de Lercari, de Suzuki, ahí se están ya ordenando, para que puedan salir, y bueno, y clasificar, y luego irse, hasta, enlace hasta Nazca, para mañana, muy temprano, desde Marcona, ahí estará Mundo Tuerca, con todas más de ocho reporteros, en la ruta, y todos los colegas, también, intercalando micrófonos, por los quince años, de Mundo Tuerca, y la guía del espectador, estará a lo largo, de toda la ruta, repartiendo con la camioneta, Ford, cuatro por cuatro, ahí vemos abajo, también, bueno, están girando, los vehículos, la gente sigue llegando, también acá, la chutana, es un cantidad, de carros, que están en el estacionamiento, ustedes pueden, ver seguramente, a través de las pantallas, de Mundo Tuerca TV, el público, que está llegando, ahí vemos que está girando, la quinientos veinte, de Tito Matos, la quinientos veinte, de Tito Matos, la quinientos sesenta y siete, también, a ver, ¿de quién es la quinientos sesenta y siete, de Miguel Álvarez, de Lima, ahí está la quinientos sesenta y siete, de Miguel Álvarez, de Lima, este es Mundo Tuerca TV, en vivo, un saludo a toda la gente, que nos siguen, nos siguen las redes sociales, y en la página web, más de esos doscientos sesenta mil seguidores, que tiene Mundo Tuerca, gracias a todos, y en Mundo Tuerca, estaremos sacando un suplemento, después de Camino del Inca, con todos, los ganadores, y ya viene la premiación, también de Mundo Tuerca, nueve años, con la transmisión, con todos los ganadores, campeones, de las diferentes disciplinas, motorizadas, como siempre, Mundo Tuerca, lo hará en el mes de diciembre, donde también les daremos, algunos alcances, lo que va a ser Mundo Tuerca, el próximo año, ya viene la premiación, entonces, de Mundo Tuerca, en diciembre, con todos los campeones, de las diferentes modalidades, deportivas, y ahora sí, ya giraron, van a entrar, a la zona, de los pits, para alinearse, el otro pelotón, el segundo grupo, que estarán de seis en seis, dos vueltas, y seguirán, rumbo a Nazca, en enlace, bueno, Pepe, ya terminó, las vueltas de reconocimiento, se están alineando, yendo a la zona de boxes, sí, claro, este grupo también va a estar muy interesante, son los carros de la Super 2000, los carros de la Super Turismo, y del grupo Camionetas, como decía, hemos visto el primer ganador, de Caminos del Inca, el carro que manejara Henry Bradley, está acá manejado por Susan Bradley, por su hija, siete veces ganador de los Caminos del Inca, hemos visto también el carro de Mario Har, está también el carro de Lucho Alaiza, de Gino Valerga, las camionetas puede, Álvaro Silva, Alfredo Lira, Lucho Mendoza, ahí está justo el carro 490, de Gino Valerga, la Porsche Cayenne, de Juan Podestá, Raúl Belico, la 488, la 512, de Renzo Lercari, la 587, de Lucho Mendoza, el Tito Oriota, la 517, con nuevo look, la de Nicolás Traverso, Toyota, ahí está la maquina de Edgardo Cachete, en Inborgo, la 569, la máquina también de Renzo Lercari, que acabamos de ver, y la máquina otra Suzuki, que maneja la familia Rodríguez, Lucho Rodríguez, junto con su hijo, la 510, de Álvaro Silva, con Paolo Sani, la 566, de Alfredo Lira, con Vasco Sillonis, 520, de la familia Matos, y esta nueva High Lutz, también de Miguel Álvarez, tanto Tito Matos, como Miguel Álvarez, están debutando, con estas nuevas camionetas, Toyota High Lutz, este es el otro grupo, de casi 40 carros, que en breve, lo van a ver, a través de esta transmisión, que está realizando, Mundo Tuerca TV, del 22 al 30 de octubre, la gran transmisión, de los Caminos del Inca, 15 años transmitiendo, Caminos del Inca, por radio ovación, conjunto con la gran cadena radial, que tiene Mundo Tuerca TV, con Nancy, me voy a ubicar, para llevarle a todos los seguidores, de Mundo Tuerca TV, las mejores imágenes, de este Super Prime, estamos en vivo, en Mundo Tuerca TV, estamos en vivo, Mundo Tuerca TV, desde la chutana, atención, entonces, ya están, avanzando, girando, girando no, están avanzando, para luego, hasta la grilla de seis, y puedan, girar, las dos vueltas, este Mundo Tuerca TV, en vivo, y toda la, la transmisión, se hará mañana, estamos en simultáneo, también, con radio ovación, en los 20, de la amplitud modulada, en ovación punto P, y el Mundo Tuerca TV, en vivo, la, el Super Prime, de los Caminos del Inca, ya está, a ver, dos, cuatro, son seis, a ver, cuántos, cuántos vehículos, cuatro, cinco, vamos a ver cuántos, estamos, sí, no, además, estamos destacando, la transmisión, por triple, www.mundotuerca.com.p, a los amigos, que nos están siguiendo, a través de radio ovación, pueden entrar, a su página web, o a través de su celular, y pueden ver, a través de nuestra web, www.mundotuerca.com.p, esta transmisión, en vivo, que estamos realizando, del Super Prime, de los Caminos del Inca, y así también, ustedes lo van a ver, lo vivirán, la llegada, del próximo 30, de los Caminos del Inca, en vivo, en www.mundotuerca.com.p, Mundo Tuerca TV, en video, Mundo Tuerca TV, en video, desde la chutana, con los Caminos del Inca, la información, de Primax, para ganar Caminos del Inca, solo necesitas usar, Jeep Prix, de la gasolina, Premium de Primax, Yantilandia, llega seguro a tu destino, con Yitirradia, las mejores llantas, están en Yantilandia, ahí están entonces, ya en el punto de partida, en el punto de partida, entonces, vamos a ver, todavía, son seis, son de seis en seis, no, vamos a ver cuánto, parte este pelotón, ya partió, entonces, la, cada cinco segundos, la primera máquina, la 315, Mario Hart, para su primer giro, la 318, de Elías Gamarra, de Juliaca, la 335, Ricardo Vidal, del Cusco, la 346, de William Yangali, de Huancayo, la 350, de Antonio Suárez, de Huancayo, la 322, vamos a ver quién es, la 322, de Carlos Cano, de Puno, atención, Puno, estamos en mundotuerca.com.p, en video, en vivo, desde La Chutana, atención, entonces, van a girar, están girando, van por su primera vuelta, Mario Hart, el piloto de Changán, ahí viene Mario Hart, y ustedes lo pueden ver, a través de video, en las pantallas, de Mundo Tuerca TV, también enlazados, con radio, vacío, en los 620, de la amplitud modulada, ahí viene Mario Hart, va a pasar, por nuestro punto, de transmisión, ahí está Mario Hart, y pasó, la 315, de Mario Hart, de Changán, ahí viene otra máquina, atención, Perú, usted lo vive, en los caminos del Inca, desde La Chutana, con Mundo Tuerca TV, en video, ahí a la rueda, la 318, con la 335, la 318, de Jorge Rivera, y con Ricardo Vidal, del Cusco, otra máquina, la 346, de Irulian Yangali, de Huancayo, este Mundo Tuerca TV, en vivo, en video, desde La Chutana, con los caminos del Inca, ahí hay otra máquina, atención, la 350, de Antonio Suárez, de Huancayo, la 322, también, que va por su segundo giro, la 322, entonces, está girando, de Carlos Cano, de Puno, atención Puno, ahí viene Mario Hart, ahí viene ya Mario Hart, con luces, con luces encendidas, ahí está el piloto Changán, este Mundo Tuerca TV, video, en video, desde La Chutana, en vivo, así lo vivirán, también la llegada, de los caminos del Inca, en Plaza Sur, atención, hay otra máquina, ya terminó Mario Hart, la 335 de García, la 318, la 318, también ya terminó, la de Jorge Rivera, con Flores de Abancay, la 346, ya también, de Diangal, y de Huancayo, acaba de terminar su segundo giro, y rumbo, hacia Nazca, ahí viene, dos vehículos más faltan, ya uno, va a terminar, y terminó, terminó su segundo giro, terminó su segundo giro, vamos a ver, y rumbo a Nazca, la 350, de Antonio Suárez, con José Coica y Poza, de Huancayo, Otra máquina, la 322, también, vamos a ver, es la 322, de Carlos Cano, de Puno, en un Toyota Celica, y así termina, este, de este segundo grupo, el primer pelotón, se va rumbo a Nazca 6, Pepe Villacorta. Lo han visto en las imágenes, de Mundo Tuerca TV, el agresivo manejo, que le puso Mario Hart, que en estos momentos, llegó a Martín Tafuerte, copiloto, ya que Ricardo va a correr, los 200 kilómetros, ha sacado buena diferencia, en este prime cortito, a Ricardo Vidal, que ha sido el segundo, físicamente en llegar, excelente, el manejo de Mario Hart, en el Changán, y también de Ricardo Vidal, y de todos los participantes, que están dando un bonito espectáculo, al numeroso público, que ha venido acá al autódromo, y si no puede venir al autódromo, quédese enganchado, a la página web, de Mundo Tuerca, donde está viendo, en vivo, el video, de los caminos del Inca, este Super Prime 2016, así, Mundo Tuerca, punto com, punto P, televisión, por internet, en video, desde la chutana, con el Super Prime, un saludo, a toda la cadena, radiada, la información, primas, yantilandia, de Sporey, diésel interamericana, Suzuki, Expreso Internacional, Palomino, de Joylón, la canasta, Sapler, atención, también, gracias a todos, que, a Pisco Vargas, a suministros, a John Navarro, a José Luis Tomasini, a Toyota, ahí está lanzando, está largando, la trescientos, ochenta y siete, de la, la trescientos ochenta y siete, también, la trescientos setenta y cinco, de Hans Gambero, de Juliaca, la trescientos, ochenta y cuatro, también, de Rojas, la trescientos, noventa, de Juan Dongo, del Cusco, y la trescientos, trescientos noventa y cuatro, de, Carlos Silva, del Cusco, la trescientos noventa y seis, de, Sergio Aliaga, de Huancayo, este es Mundo Tuerca TV, en vivo, desde la chutana, más de cincuenta radios, en toda la ruta, pero aquí estamos en video, en Mundo Tuerca TV, en Mundo Tuerca punto com, P, ahí está con la cámara, de José Villacorta, Popular Pepe Villacorta, están justo en la S, van por su primer giro, van por su primer giro, ahí están, entonces, dos vehículos, a la rueda, dos vehículos, a la rueda, ya va a estar, van a entrar, a la recta, para luego, a la curva, y llegar, y pasar, para el segundo giro, rumbo, y después a Nazca, van a empezar su primer giro, entonces, este es Mundo Tuerca TV, en vivo, desde la chutana, en video, ustedes pueden ingresar, en mundotuerca.com.pe, y toda la semana, también, por Radio Evasión, en los seis veinte, de la amplitud modulada, ahí está girando, para van, por su segunda vuelta, la trescientos setenta y cinco, y la trescientos sesenta y siete, de Gamera, y la trescientos sesenta y siete, también, ahí viene la trescientos ochenta y cuatro, la trescientos ochenta y cuatro, este es Mundo Tuerca TV, de Rojas, la trescientos noventa y cuatro, de Carlos Silva, del Cusco, ahí está el cusqueño, viene dos máquinas a la rueda, estamos justo en la recta, nosotros, la trescientos noventa y seis, y el trescientos noventa, la trescientos noventa, de Dongo, del Cusco, y la noventa y seis, también, la trescientos noventa y seis, de Sergio Eliaga, de Huancayo, ahí están en la recta, están en la curva ahora, ahí están, con la cámara, de Pepe Villacorta, este es Mundo Tuerca TV, en vivo, en video, desde La Chutana, y ustedes lo pueden ver, en mundotuerca.com.pe, y enlazado con radio evasión, en los seis veinte, de la amplitud modulada, el día más deportivo del país, ahí viene, va a completar su segundo giro, va a completar su segundo giro, atención, vamos a ver, y con destino a Nascaya, terminó su segundo giro, ahí está la máquina, trescientos sesenta y siete, también lo hizo la trescientos setenta y cinco, de Gamero, y John Lanza, de Juliaca, la tercera máquina, que termina, la trescientos ochenta y cuatro, la trescientos ochenta y cuatro, atención, terminó, vamos a ver, de quién se trata, la trescientos noventa y cuatro, de Carlos Silva, ya terminó, rumbo a Nascaya, la trescientos ochenta y cuatro, de Liberto Rojas, al de Talavera, terminó su participación, en la chutada, rumbo a Nascaya, ahí viene otra máquina, terminó también, la trescientos noventa y seis, la trescientos noventa y seis, de Sergio Aliaga, con Yagali, de Huancayo, y la última, en llegar, y ya también, la trescientos noventa, la trescientos noventa, de Dongo, del Cusco, terminó su participación, se van rumbo a Nascaya, en el ACE. Sí, me parece que, hemos tenido a uno de los gameros, que casi se sale en la curva, de las, de al fondo, en la zona donde se hace drifting, así que interesante grupo, hemos visto al piloto, Liberto Rojas, representante de Talavera, que corre con los colores, de M&M, y de GT Radial, quien espera hacer, una muy buena competencia, en camino del Inca, tiene muy buenos rivales, como Ricardo Vidal, como Mario Ojar, va a estar muy peleada, esta categoría, de la Super 2000, y también vamos a ver ahora, el siguiente grupo de pilotos, que debe estar arribando, me parece que vamos a ver, a Ginés Ligamero, la única dama en competencia, es un Volkswagen Beetle, representante de Juliaca, y también estamos viendo, el carro de Lucho Alaiza, el carro de la Super Turismo, entonces, creo que vamos a tener, ya ahorita, los Super Turismo, en partida. Estamos en vivo, en cadena, con Radio Melodía, con Edgardo Flores AM y FM, sintonía total en Arequipa, ahí, lanza entonces, ahí se va, la 400 de Lucho Alaiza, la 400 de Alaiza, la 423, está ya en pista, la 423, y la 445, 23 de Chávez, y la de Luis Quirós, la 444, de Fernando Espejo, del Cusco, a ver, ahí, la 475, de la única dama, al volante, Ginés Ligamero, de Juliaca, la 477, de Gualdí Reynaga, de Andahuaylas, atención a todos los colegas, de Andahuaylas, también, en Radio Americana, en Radio Andahuaylas, un saludo a ellos, sintonía total, a lo largo, de toda la ruta, y van por su primer giro, van por su primer giro, ya están en la S, ingresando a la recta, para luego, girar ahí, en la curva, y van por su segundo giro, va por su segundo giro, estamos en la chutana, en vivo, la 400, el piloto de Toyota, Lucho Alaiza, paso para su segundo giro, atención, ahí vienen más máquinas, va por su segundo, buena, buena, saca buena distancia, Lucho Alaiza, ahí está, la 423, de Rubén Echave, de Arequipa, ahí se va Arequipa, melodía, con Edgardo Flores, la 444, de Espejo del Cusco, y la 445, a la rueda, de Luis Quiroz, de Arequipa, ahí viene, otra más, terminaron, con su, ahí viene otra máquina, la 475, la única, damas, Ginelli Gamera y Juliaca, y la 477, de Gualdí, Reynaga, de Andahuaylas, estamos en vivo, en video, en mundotuerca.com.p, usted lo vive, los caminos del Inca, por Mundo Tuerca, empezando, y sábado, ahí está, Lucho Alaiza, Terminó, Lucho Alaiza, y le del Prime, de velocidad, y va rumbo a Nazca, la primera máquina, que termina, de este segundo grupo, ahí va, Luis Alaiza, del piloto Toyota, Acaba de terminar, también, otra máquina, su segundo giro, ahí está, la 423, de Rubén Echávez, de Arequipa, con Martín Quispe, la tercera máquina, la 444, de Fernanda Espejo, del Jusco, atención, Iván Escalante, en el Jusco, con Radio Andina, a la 445, de Luis Quiroz, también, vamos a ver, ahí terminó, la 445, de Luis Quiroz, de Arequipa, atención, melodía, atención, Arequipa, Faltan dos máquinas, y terminan, también, los dos giros, este es Mundo Tuerca TV, un saludo a toda la gente, que nos sigue en las redes sociales, más de 260 mil seguidores, ahí viene otra máquina, y terminó, la 475, y la 477, la Giné Camero, la única dama de Juliá, que igual di Reynaga, de Andahuayles, este es Mundo Tuerca TV, en video, así es, y vieron en vivo, en directo, el trompo, que se metió Fernando Espejo, en este nuevo Nissan, 350, la categoría Super Turismo, trató de sacarla, y se fue para allá, así que de repente, Nancy, en un momento, me acompaña, subimos nuestra pantalla, de 42 pulgadas, que hemos traído acá, para que puedas visualizar muy bien, todo el circuito de La Chotana, y bueno, Alaiza en otro ritmo, indudablemente, ha sido un espectáculo, verlo, el carro de Lucho Alaiza, ahora está saliendo, este es otro buen duelo, Gino Valerga, Chatín Belit, y también la camioneta, de la familia Rodríguez, la Porsche Cayenne, de Juan Podestá, la camioneta de Lucho Mendoza, y la de Nicolás Traverso, me van a faltar ojos, para seguir a los carros, Nancy. Ahora sí, me voy a la curva también, a la S también yo, para ver los despistes, la información de Primas, para ganar Camino del Inca, solo necesitas usar, Gipri, la gasolina premium de Primas, llega seguro a tu destino, con GT Radio, y a las mejores llantas, están en Yantilandia, M y M, la guía de caminos del Inca, en toda la ruta, y Mundo Tuerca, la edición ciento catorce, ya sale, la edición ciento catorce, de la revista Mundo Tuerca, con el catálogo dos mil diecisiete, la información es por ahí, para ganar, dice la Interamericana, especialista en motores, Cummins, avenida Rosator, uno siete nueve, San Luis, para Suzuki, que va con la Vitara, con Renzo Ler, El Cari, Yo y Ló, máxima potencia, para los caminos del Perú, para la canasta, que está en la avenida La Cultura, urbanización Santa Mónica, F2, en Huanchac, Cusco, para Sables, la experiencia genera, confianza, expreso internacional, Palomino, auspiciador oficial del Tinguari, para Pisco, Vargas, sabor de tradición, amistad, de siempre, para suministro, necesita repuesto para tu auto, camioneta, suministro, usted da la solución, está la 490, de Gino Valerga, la 488, de Raúl Belit, ahí está Belit, dos máquinas, al primer giro, la 572, la 572, también las camionetas, y la 529, la 572, la 583, la 517, de Nicolás Traverso, ya está en ruta, a ver, vamos con, vamos a la curva, pero las pendientes, me da pánico, no lo diviso, muy bien, muy bien, va a completar su primer giro, va a completar este mundo, tuerca TV en vivo, en video, desde la chutana, con los caminos del Inca, ahí viene, vamos a ver, ya va para su primer giro, ahí está, la 490, de Valerga, la 488, de Raúl, el chatín Belit, rumbo al segundo giro, ya pasó el chatín Belit, desde Mundo Tuerca TV, en video, desde la chutana, con los 50 aniversarios, de los caminos del Inca, ahí está, la 572, de Luis Rodríguez, la 517, de Nicolás Traverso, la 567, y la 528, de Poestade, con la Porsche Cayenne, y la Toyota, de Lucho Mendoza, van por su primer giro, ya su segundo giro, ahora, todavía no termina, este es Mundo Tuerca TV, están justo, para ingresar a la S, y el primer carro, de Gino Valerga, ya debe ingresar, al segundo giro, ahí viene, con las luces, encendidas, y pasó, Gino Valerga, y también a la rueda, con Raúl Belín, usted lo vive, en Mundo Tuerca TV, en vivo, desde la chutana, con las cámaras, de Pepe Villacurta, Atención entonces, viene, terminó, las dos primeras máquinas, rumbo a Nazca, ahí vienen las demás, vamos a ver, de quién se trata, está terminando entonces, el traverso, la 517, la Toyota, la 572, de Rodríguez, la 587, del piloto Toyota, de Lucho Mendoza, y la última camioneta, la última camioneta, entonces, terminan, sus dos giros, la 528, ahí está, la 528, que termina, la, los giros, de Juan Polestar, con la Porsche Cayenne, terminaron, entonces Pepe, si, así es, interesante ver varios competidores, ya hemos visto que Raúl Beliz, perdón, Raúl Orrani, se que va a manejar en la ronda, final, muy bien, Gino Valerga, también el carro de Chatín Beliz, los carros de la Super Turismo, ver la camioneta de la familia Rodríguez, que después de años regresa a las competencias, ver la camioneta Porsche Cayenne, en su debut, hay que aclarar que Porsche, ya había participado antes, el debut de una camioneta Porsche, es este año, pero Porsche, ya había participado en el año 1969, con Eduardo Dibos Chapuis, que en paz descanse, el papá de nuestro recordado amigo Chachito, y el papá de director de la prueba, Juan Dibos, también hemos visto la camioneta de Lucha Mendoza, y la camioneta de Nicolás Traverso, la Toyota Hilux, Nico, campeón, ACP 2016, campeonato de rally, una muy buena exhibición, estuvieron los tres juntitos, para pasarlo a Juan Pobestá, hace unos momentos, así que tenemos lindo espectáculo, por delante. Gracias Pepe Villacorta, ya está en el punto de partida, el segundo, el siguiente grupo, que son de seis vehículos, este mundo tuerca TV, con toda la cadena radial, ya la, ya, ahí está la maginda, de Cachete Edimborgo, se va, va para el primer giro, la 569, ahora viene, la 510, ahí está la 510, de Álvaro Silva, ahí viene, la 512, de Renzo, del Ercari, de Suzuki, la 566, la de Alfredo Lira, y la 520, como de Roberto Matos, de Amazonas, la 567, también, que está girando, de Miguel Álvarez de Lima, ahí están girando, las camionetas, van, justo, en la, ya le pasó, ahí está, lo vimos, lo pasaron a la Mahindra, están en la S, este mundo tuerca TV, ven video, lo venden directamente, desde la chutana, están justo en la S, es un Amaro, vamos a ver, van, justo van a ingresar, a la recta, para luego voltear, ahí en la curva, se cumple su primer giro, ingresan al segundo, y usted, por supuesto, lo vive, aquí en Mundo Tuerca TV, en vivo, en video, desde la chutana, y en los 620, de la amplitud modulada, y de toda la cadena radial, atención, entonces, con luces encendidas, van a ingresar al segundo giro, ahí viene la camioneta, vamos a ver, la 510 de Silva, la 500, con Chubizani, ahí viene la Magindra, papá e hijo, Cachete, Arimborgo, la 569, la 512, de Lercari, Suzuki, y la 500, la 566, de Alfredo Lira, ahí está Renzo Lercari, con la Suzuki, la 520, de Tito Matos, de Amazonas, y va a cerrar filas, van para su segundo giro, van a terminar también, esta categoría de camionetas, ahí viene, la 567, la 567, de Álvarez, con Diego Hidalgo, con una Toyota Hilux, de Lima, usted lo vive, los caminos del Inca, por Mundo Tuerca, y la guía del espectador, que estará a lo largo, de toda la ruta, la revista Mundo Tuerca, estamos ya cerrando edición, que sale con el catálogo, 2017, de la revista Mundo Tuerca, 15 años, por ovación, 15 años, permitiendo los caminos, del Inca, y la camioneta Ford, con los colores, de Mundo Tuerca, y todo el plantel, estarán a lo largo, de toda la ruta, y terminó, terminó, para este grupo, y rumbo a Nazca, ahí vemos, Álvaro Silva, ya terminó, su participación, ahí viene, la otra camioneta, también, acaba de terminar, vamos a ver, estamos un poco distante, para ver los números, la 566, terminó, la de Alfredo Lira, Lercari, también, acaba el, el piloto Suzuki, ahí viene la Maginder, de Cachete, de Inborgo, la 569, y la de Tito Matos, la 520, acaban, entonces, y falta una camioneta, terminó, terminó, su participación, la camioneta, el 567, la 567, y ya se prepara, el tercer grupo, de Miguel Álvarez, terminó con la Hilux, se va rumbo a Nazca, bueno, Pepe, ya, ya la mitad, por lo menos, no está, si, ya estamos en la categoría camioneta, falta ver todavía, la 4x4 Live, y la 4x4 Nacional, en este Super Prime, de los Caminos del Inca, 2016, estamos viendo, bueno, a Campero Silloni, que se está jugando unas bromas, con Lucho Mendoza Junior, José Luis Tomasini, ahí con, con lo, tomándose fotos, con los aficionados, así que en breve, vamos a, a retomar ubicaciones, para seguir disfrutando, de Super Prime, muy buena pasada, la de Álvaro Silva, casi se le, pierde el carro un poquito, entró muy pasado a la curva, a la famosa S, y también el duelo de Silloni, con Renzo Alarcari, del Team Suzuki, también han sido, muy aplaudidos, y las nuevas camionetas, como te decía, la de Tito Matos, una Toyota Hilux, el corrida, acuérdate, la 4x4 Live, y la camioneta Hilux, también Toyota, de Miguel Álvarez, nuevas camionetas, tenemos nuevos carros, que están debutando, en esta camioneta, perdón, en esta competencia, imagínate, de debutar en Camino del Inca, con nuevos autos, varios pilotos, como la, vamos con la, sí, la información de, Primax, para ganar Caminos del Inca, solo necesitas usar, G-Prix, la gasolina Premium de Primax, llena seguro a tu destino, con GT Radial, las mejores llantas, están en Yantilandia, es por ahí, para ganar, diésel interamericana, especialista en motores, Cummins, Avenida Rosator, 1-7 San Luis, Suzuki, estará presente, en la categoría, camionetas, con Renzo, Lercari, su gran, Lercari, su gran Vitara, para volver a demostrar, que una gran máquina, puede con todo, Suzuki, Wage of Life, Joy, Loy, máxima potencia, para los caminos del Perú, supermercado, la canasta, el mercado de la familia, tres locales, una sola idea, calidad de servicio, y pasión, por nuestros clientes, nos encontramos, en la avenida, la cultura, urbanización, Santa Mónica, F12, OneChac, para Zapra, la experiencia, genera confianza, la información, Expreso Internacional, Palomino, auspiciador oficial, del Team Guari, Pisco Vargas, sabor de tradición, amistad de siempre, necesita repuestos, para tu auto, o camioneta, suministros, te da la solución, viaja seguro, compra llantas, Michelin, John Navarro, les invita a conocer, la laguna de Pacucha y Sondor, José Luis Tomasini, piloto de batería, Seina, Pisco Vargas, Motul, Finca Rotondo, Yokohama, Gas Impor, también, gracias a todos, los que, depositan la confianza, para esos 15 años, de Mundo Tuerca, Renault, Toyota, M&M, y Gino Valerga, corre con Costa Gas, Robocon, Pandero, el mundo de las maletas, y Moto, Cor, y toda la cadena, Radial en Radio, con Radio Melodía en Arequipa, Radio Andina en el Cusco, en Puro, también tenemos con Narciso Hilari, Juliakan, con Robert Terán, Radio Noticias, en Guanta Radio Rumbo, en, en, todos los que están en nuestra cadena, Radial, en estos momentos los estoy mencionando, en Radio Americana, y Andahuayla, también Radio Andahuayla, nos dicen que están tomando la señal, bueno, no, está Radio Americana, tomando, en realidad, Radio Americana, nos está tomando la señal, en Andahuayla, en Guancarama, Radio Guancarama, en los 105.7, la FM, Radio Andina, en el Cusco, en Puno, también Radio Difusora Frecuencia 1, en Ayaviri, Radio Ayaviri, ahí ven toda la gente, en la zona, de los pits, en Sikuani, Radio Sikuani, en Camaná, también Radio Juventud, y en toda la cadena, Radial, en Onda Poder, y Chucampa, en Radio, en, en Guancabelica, toda la gente que nos van a tomar, ayer nos llamaron la cadena, en Guancabelica, Atención, entonces, ya están ahí, alineándose los vehículos, como ustedes pueden ver, en las pantallas, de Mundo Tuerca TV, en video, en mundotuerca.com.pe, la web, Mar Rising, del 2016, y ahí estamos, y el fanpage, de las transmisiones, en vivo ahí, en simultáneo, ahí con Sandy, y toda la gente, que está en el primer piso, Atención, ahí están viendo ya, para que salen, otro grupo, este Pepe, y también, por supuesto, ya como que, el clima, como se viene mejorando, aquí algo, lublado, en la chutada, y la gente también, que sigue llegando, el público, sigue llegando, en diciembre, tenemos la premiación, de Mundo Tuerca, todos, más de 40 deportistas, de las diferentes disciplinas, motorizadas, estará como siempre, nueve años, Mundo Tuerca, a todos los ganadores, de los caminos, del Inca, de Rally, circuito, drifting, motos, en fin, ahí lo tienen, más de 40 deportistas, que serán, homenajeados, por la revista, Mundo Tuerca, y ahora, la revista, Mundo Ruedas, que va a un segmento, masivo, bueno, ahí están, con Arequipa Radio Melodía, Melodía de los Deportes, con Edgar Mofflores, de sintonía total, en lo largo de toda la, en Ocobamba, también, disculpen que a veces, como estamos acá, en pleno aire libre, en Ocobamba, toda la gente, que nos sigue, a través de la, de la radio, a través del internet, a través de, mundotuerca.com.p, a la llegada final, usted lo escucha, se escuchará, por elevación, lo vivirá, como ahora, en vivo, con Mundo Tuerca TV, y a lo largo, de toda la ruta, que estaremos informando, con la camioneta Ford, incluyendo la guía, del espectador, y en noviembre, sale la, el catálogo, de autos, y vehículos comerciales, de Mundo Tuerca, bueno, este, estamos viendo, no, están, todavía te va a hacer, un break, para que se, para que salga, el siguiente grupo, sí, claro, parece que ya, están ahora, ordenando, las otras, las últimas camionetas, que faltan salir, más los carros, la 4x4, y la categoría, 4x4 nacional, decían, que iba a haber, un intermedio, una exhibición, de drifting, hemos visto, que ha llegado el carro, de Lucho Mendoza, de repente, por eso, no se está continuando, la competencia, vimos bastante movimiento, en la zona de PIS, bastante público, que se ha acercado, a venir a ver, este Super Prime, ya hemos visto, muy buenos duelos, también hemos visto, sus trompitos, y los pilotos, que ya, completaron este recorrido, se están dirigiendo, a Nazca, donde en horas de la noche, entre las 7, y las 8 de la noche, se realizará, la partida simbólica, en Nazca, y mañana, desde las 6 de la mañana, a 30 kilómetros, de Nazca, en el desvío de Marcona, comienza Camino del Inca, 2016, con la primera especial, de entrenaje Camaná, luego tenemos, Camaná, Moyendo, hasta antes de la bajada, de Guerreros, y luego, el último Prime, que es Cerro Verde, y con Gata, me parece, que también, Prime Chiquito, 19 kilómetros, mañana empieza toda la emoción, la etapa completamente, de asfalto, conversamos con Mario Jarre, el día de ayer, y el video, que lo han visto ustedes, también, a través de nuestras redes sociales, que él iba a aprovechar, para tratar de sacar, la mayor diferencia, en lo que él conoce, en la pista, para de una vez, en las etapas de tierra, tener una mejor posición, de partida, y evitar el polvo, vamos a ver si lo puede conseguir, creo que mañana, los pilotos, que les gusta el asfalto, van a aprovechar, en tratar de sacar, la mayor diferencia, para luego, en las etapas de tierra, que es el día lunes, entre la equipa Ipuno, una nueva etapa, puedan administrar, en su tiempo, con los rivales, yo, para mi opinión personal, Nancy, la carrera, creo que recién, vamos a ver un panorama, como lleguen a Cusco, después de estos tres días, maratónicos, que van a tener, es verdad Pepe, y como siempre, nos comentaban, todos los pilotos, algo diferente, para ellos, y para nosotros, también como periodistas, como relatores, y toda la gente, que va a la ruta, la gente sigue llegando, a las dos, a los doscientos kilómetros, también, que se correrá, que es la Chutana, sí, claro, luego de este, de los doscientos kilómetros, así es, va a haber, la voz va en gol, también, y vamos a tener, la carrera, de los doscientos kilómetros, el campeonato de turismo, circuito competición, que va a estar, este, como se llama, muy entretenido, está el Audi, al público, que nos está viendo, a través de, de la página web, triple de oro, en mundotuerca.com.pe, y quiere seguir disfrutando, del automovilismo, a partir de las doce y media, tenemos los doscientos kilómetros, está el Audi, que va a estar manejado, por Enrique Arriola, con Ricardo Azo, están todos los pilotos, de la TEC 2000, como, Salvador Rich, va a estar Rodrigo Fluker, en dupla, Cristian Covacicado, con José Wom, Christopher Fuller, con, José Bertelo, está Verónica Peñón, también, está Jean Paul Peñón, Mike González, el Doctor Carosi, Kiko Sey, Francisco Bordo, Alonso Alfaro, Emilio Concha Fernández, todos los pilotos habituales, Takeo Matayocchi, que compiten, en el Campeonato de Turismo, competición, van a estar, a partir de las doce y media, girando, en los doscientos, kilómetros, de Lima, su quinta edición, la primera edición, fue en el año dos mil doce, que la ganara, Ignacio Espinosa, junto con, Lufelipe Capamayán, en el dos mil trece, Raúl Orandini, con Christopher Fuller, dos mil catorce, Gustavo Miquelsen, con Ignacio Espinosa, y el año pasado, Juan Carlos Tazara, con José Antonio Fernández, son los ganadores, de estas ediciones, los doscientos kilómetros, vamos a ver, quién se la lleva, este año, pero ahora, retomamos, a nuestra transmisión, del Super Prime, de los Caminos del Inca, por www.mundotuerca.com.p. Correcto, José Pepe Villacorta, nosotros estamos justo, en la parte alta, acá, de, el edificio, de, del Autódromo, La Chutana, donde hay una, podemos ver, de verdad, todo un panorama, impresionante, la gente también, lo vemos en el cerro, mira, la gente ha venido a ver, a ver, así, ahí vemos en el cerro, un grupo de, de, de personas, hay gente que está viendo, ahí está, ahí, ahí lo pueden ver, en el, en el, ahí en el cerrito, ahí está la, la gente, viendo, este gran espectáculo, de los Caminos del Inca, que organiza el Automóvil Club Peruano, con Luchón Alaiza a la cabeza, ahí están ya alineados, hay Juan Dibos, director de la prueba, ya lo tienen alineados, para que crezcan un poco más rápido, ya la mayoría de los pilotos que faltan, de las diferentes categorías, y usted lo vivirá aquí, como si estuviera en la Chutana, si no pudo venir, prenda su celular, o su computadora, o si está en casita, y Grecia, www.mundotuerca.com.pe, estamos en vivo, con, en video, con Mundo Tuerca, la transmisión, en vivo, y también enlazado, con Radio Ovación, en los E20, de la Amplitud Modulada, también lo pueden seguir, en ovación.pe, pero los que quieren ver, en vivo el video, pueden entrar, a nuestra página web, y así, será la gran final, de los Caminos del Inca, que hasta las 3 de la tarde, estaremos por ovación, y luego, también en simultáneo, vamos a seguir, pero en vivo, así como lo están viendo, aquí en la Chutana, va a ser, la llegada, final, de los Caminos del Inca, en Plaza Sur. Ya sale el solcito, y empieza a calentar, también acá, en la, calentarse la Chutana, y nosotros, a la espera, nosotros, a la espera, a las 11 y 10, va a ser, en instantes, unos minutos más, va a ser la, y si, a las 12, termina la, este Super Prime, y luego, bueno, nosotros también, ya terminamos, nuestro punto de transmisión, estaremos informando, a través de las redes sociales, el Facebook de Mundo Tuerca, el fanpage, de las transmisiones, en vivo, Mundo Tuerca, gracias a todos, los que nos siguen, gracias por su preferencia, en las redes sociales, porque llevamos, una información, con veracidad, con objetividad, como siempre, caracteriza, a Mundo Tuerca, 15 años, en ovación, 10 años, la revista Mundo Tuerca, 7 años, la revista Mundo Tuerca, y ahora, Mundo Ruedas, va por un segmento, masivo, y en estos caminos, del Inca, no se pierda, la guía del espectador, a lo largo, de toda, la ruta, con la camioneta, Ford, 4x4, que se estará, distribuyendo, gratuitamente, ya, entonces, va a quedar, todo listo, para que, se inicie nuevamente, había un break, han estado alineando, a las máquinas, así que, ya está quedando, todo listo, para que usted, nuevamente, lo pueda vivir, aquí, en Mundo Tuerca, TV, ingresa a nuestra página web, en video, la información, de primas, para ganar, caminos del Inca, solo necesitas, usar, Giprik, la gasolina, premium de primas, Yantilandia, seguro, llega seguro, a tu destino, con GT, radial, las mejores llantas, están en, Yantilandia, vol, toma vol, que te activa, dice la interamericana, especialista en motores, comis, avenida Rosator, 179, San Luis, Suzuki, estará presente, en la categoría, camionetas, con, el experimentado, piloto, Renzo Lercari, y su gran, Vitara, para volver, a demostrar, que una gran, máquina, puede con todo, Suzuki, Wayhoi Life, Joylon, máxima potencia, para los caminos, del Perú, Criscar, la canasta, supermercado, la canasta, el mercado de la familia, tres locales, una sola idea, calidad de servicio, y pasión, por nuestros clientes, nos encontramos, en la avenida, La Cultura, 764, urbanización, Constancia, OneChac, Sapler, la experiencia, que genera, confianza, expreso internacional, Palomino, auspiciador oficial, del Team Guari, Pisco Vargas, sabor de tradición, amistad, de siempre, necesita, respuestas, para tu auto, camioneta, suministros, te da la solución, viaja, seguro, compra llantas, Michelin, John Navarro, les invita a conocer, la laguna de Pacucha, y Sondor, José Luis Tomasini, piloto de batería, Seina, Pisco Vargas, Motul, Finca Rotondo, Yokohama, Glacin, por automotriz, parabrisas de Guillermo, Sueta, avenida Augusto Pérez, Araníbar, también, la información, de factorías, 500 millas, gracias a Renault, presente en estos caminos, del Inca, Toyota, del Perú, AM y M, y Chino, Palerga, que está con Costa Gas, Robocom, Pandero, el mundo de las maletas, y Motocor, y se va a iniciar, señores, se va a iniciar, la vuelta de reconocimiento, para luego, hacer sus dos giros, y rumbo a Nazca, mañana, temprano, estaremos nosotros, con toda, empezamos con Radio Melodía, mañana, que será la, el plan de velocidades, de Nazca, hasta Arequipa, con Edgardo Flores, va a empezar, entonces, la vuelta de reconocimiento, y ustedes lo pueden ver, a través de Mundo Tuerca TV, en video, si no, hasta la chutada, lo puede ver, en su celular, o si está en la chutada, también, bueno, si no, está en su celular, en mundotuerca.com.p, en la página web, también, el enlace, está, el link, en las redes sociales, en el Facebook, de Mundo Tuerca, ahí van, ahí está, ahí están, este, girando, al Pepe, si estamos, estamos viendo, en imágenes, la nueva camioneta, de la familia, Ferran, la 540, de la Toyota Fortunes, de la familia, Erquínigo, la familia Rivera, también, y ahí están los carros, de Ibarzulca, por ejemplo, de la N4 Life, perdón, de la 4x4 Life, Fausto Farfán, tenemos a los carros, de, todos los competidores, que van a hacer ahorita, su vuelta de reconocimiento, está la camioneta de Carlos, perdón, el carro de Carlos Chappi, con Eduardo Acervi, también tiene los colores, de Mundo Tuerca, la categoría 4x4 Life, Nancy, y otra camioneta más, de la familia, Erquínigo, y lo que vamos a ver ahorita, está también Luis Muyor, con Gilsi Angali, el público, asamándose a ver, como decíamos, ahorita, está también, acompañando, esa vuelta de reconocimiento, el carro, con el que Henry Bradley, manejado por su hija Susan, ganara la primera edición, de los Caminos del Inca, en 1969, me voy a subir, a otro punto, gracias Pepe Villacorta, ahí está girando, ahí van a ingresar, ahí a las S, en el circuito, al fondo, con el Pace Car, ahí están, como 17 vehículos, cerca de 17, que están girando, haciendo la prueba, de reconocimiento, para luego, estar por grupos, de 6 en 6, y, irse, rumbo, a Nazca, en enlace, este Mundo Tuerca, te ve en vivo, desde la Chichitana, en video, usted lo puede, ver a través, de la pantalla, de mundotuerca.com.pn, enlazado, con radio ovación, en los C20, de la actitud modulada, con el Supreme Prime, de los Caminos del Inca, Mundo Tuerca, a ver, siguen más girando, también, las máquinas, de la N4, Lai, 4x4, ahora es 4x4, Lai, competencia, organizada, por el automóvil, Club Peruano, a la cabeza, con Luchón, Araiza, los Caminos del Inca, 2016, su 50 aniversario, usted lo vive, por Mundo Tuerca, TV, en video, en nuestra página web, y en los 620, de la actitud modulada, de radio ovación, y toda la cadena, radial, con radio, Escaladior, en Huancayo, en Churcampa, Onda Poder, en Pampas, también, en Guanta, Radio Rumba, en Ayacucho, Radio Santana, en Huancabelica, en Supercadena, en Chincheros, también, en Andahuay, Las Americanas, en los 104.9, de la FM, que nos están tomando la señal, en Huancarama, Radio Huancarama, en Abancay, Inti Radio Estación Solar, Radio Andina, en El Cusco, en la FM, en Juliaca, Radio Noticias, en AM y FM, en Puno, 5 Radio Radifusora, Frecuencia 1, en Puno, en Ayaviri, también, en Sicuani, Sicuani, Pachatuzán, atención, hay en Arequipa, Radio Melodía, en Espinar, también, que nos llamaron, Ocovamo, bueno, y bienvenida, toda la cadena radial, más de 50 radios, a lo largo de toda la ruta, este es Mundo Tuerca TV, sigue el Pescar, ahí están haciendo la vuelta de reconocimiento, la segunda vuelta, ahí está el Pescar, y también las camionetas, también la 540 de Ferran, la 547 también, de Wilfred Erquínigo, de Arequipa, ahí viene la 4x4, 4x4, la hay también, ahí vamos a la 635, que tal, a la 636, también de Yangali, la 677, bueno, están saliendo, en realidad, ya la mayoría, la 635, de Luis Capa, la 682, también la 727, de Carleto, de Juliaca, vemos la 734, de Palomino, de Richard Palomino, la camioneta, la 740, de Eduardo Castro, también de Huancayo, en fin, ya están entrando, a la zona de los Pits, para, ya entró la, la organización, ahí está Juan Dibó, director de la prueba, ahí están, como lo pueden ver, a través de las pantallas, de Mundo Tuerca TV, en video, pueden ingresar, a www.mundotuerca.com.pe, ahí lo pueden ver, la cantidad de carros, en fila india, este es Mundo Tuerca TV, desde la chutana, con los caminos, del Inca 2016, en Super Pride, Más de 8 relatores, en toda la ruta, intercalando, también, con nuestra cadena, radial, por los 15 años, de Mundo Tuerca, 10 años, en radio, vacío, ya viene, el catálogo, de autos, para el mes, de noviembre, la edición, 114, y viene, Mundo Track, también, 7 años, y la revista, nueva, de Mundo Ruedas, que va al segmento, masivo, no se olviden, de la guía, espectador, usted va a tener, en su mano, los arcas, de toda la ruta, gratis, la guía, gracias a M&M, a Frenosa, también, a Michelin, están ingresando, los vehículos, y los primeros, también ya están saliendo, 6 para, hacer el recorrido, de dos giros, y luego, rumbo a Nazca, la final, de los caminos, del Inca, lo vivirá, también, en vivo, en las pantallas, de Mundo Tuerca TV, saludo a todos, va a haber, concursos, ojo, concursos, en las redes sociales, de Mundo Tuerca, y ahí viene, la premiación, que hace, por noveno año, consecutivo, a Mundo Tuerca, más de 40, deportistas, que estarán, homenajeados, serán reconocidos, por Mundo Tuerca, y la radio, también, ya viene, la premiación, y muchos alcances, de Mundo Tuerca, ahí estamos, con Pepe, Villacorta, ahí, los vehículos, ya salieron, ya están Pepe, al otro lado, ya están, en, en, en la partida, son 6, son 6 máquinas, son 6 máquinas, todos suman, este Mundo Tuerca TV, va a empezar, entonces, nuevamente, el tercer grupo, atención, vamos a ver, quienes están, en el punto, de partida, cada 5 segundos, largan, vamos a ver, entonces, los caminos, del INC, usted lo vive, por Mundo Tuerca TV, a partir de las 12 días, comienza el show, vamos a ver, entonces, ya vienen, los 200 kilómetros, el público, totalmente, en el momento, lo que sigue aconteciendo, en el marco, de la, primera etapa, del gran premio, nacional de carcelar, de Caramérica, y el tercado, de José Ernesto, con el listo, el vehículo de John Navarro, Navarro, con, con, este Mundo Tuerca, desde la Chután, entonces, ya está listo, hasta que den, ya está con las luces, encendidas, para dar su primer, y su segundo, también, y rumbo a la Chután, perdón, rumbo a Nazca, ahí estará, con la camioneta, en Nazca, va a haber una partida simbólica, bueno, a las siete de la noche, ¿no?, la partida promocional, y luego ya, mañana, será la fiesta, de los caminos del Inca, ya la, largaron, entonces, la primera camioneta, la 540, la 540, de Ferran, en la Fortuna, en la 547, de Wilfred del Quínigo, la 525, de Rivera, de Andahuaylas, a los autos, la 637, también, que está girando, la 637, de Marco García, la 619, la 619, de Eric Paz, del Cusco, ahí están, entonces, los vehículos, van a entrar a la S, y usted lo vive, por Mundo Tuerca TV, en vivo, en video, en exclusiva, como siempre, lo hace Mundo Tuerca, ahí está, la primera, la primera camioneta, que se va, al primer giro, a nosotros, ya van a ingresar, a la recta, para luego, entrar a la curva, y, termina su primer giro, y entran al segundo, este es Mundo Tuerca TV, directamente, desde la Chutana, con los caminos del Inca, usted lo vive, segundo a segundo, minuto a minuto, a lo largo, de toda la ruta, en el día, el más deportivo, del país, que es Ovación, la 540, de Fernando Ferrán, con la Toyota, Fortuner, ahí está, la 615, y la 637, la 615, de Ibarzulca, de Juliaca, y la 637, de Marco Garcés, la 525, la 619, y la 547, la 625, también ya pasó, este es Mundo Tuerca TV, se fueron al, bueno, ya pasaron, el primer giro, van a ingresar, al segundo, y rumbo, ahí están las camionetas, en la S, Atención, están en la S, van a ingresar, a la recta, para luego, en la curva, y termina, ahí, su segunda participación, vamos a ver, quién lo hace, primero, Atención, Perú, va a terminar, su segundo giro, para la categoría, camionetas, va a estar, categoría de camionetas, y la 4x4, la ahí, competencia organizada, por el automóvil, Club Peruano, y termina, su participación, los vehículos, ahí está, la 615, la 617, y la 540, que es la de Ferran, con la Toyota Fortuner, hay otra, la 619, también, que termina, de Eric Paz, del Cusco, ahí viene, la otra camioneta, que termina, su participación, la 525, de Mandela Rivera, de Andahuaylas, ahí está, cerrando fila, la 547, de Wilfredo, Erquínigo, de Arequipa, van rumbo, terminó, y van rumbo, a Nazca, el enlace, este es Mundo Tuarca TV, gracias a Primax, a Yajiti, Radiana, a Sporey, la bicicleta, la interamericana, a Suzuki, Expreso Internacional, Palomino, a Chris Carr, con Hoy Long, la canasta, a Sapler, también, gracias a, Expreso Internacional, Palomino, Pisco Vargas, a Suministros, a Michelin, a José Luis Tomasine, John Navarro, Glass, Impor, a Renault, a Toyota, del Perú, M&M, y Gino Valerga, va con Costa Garro, Bocón, Pandero, el Mundo de las Manetas, Motocor, este es Mundo Tuerca TV, Atención, ahí está, ahí lo pueden ver, a través de las pantallas, de Mundo Tuerca TV, 15 años en ovación, y toda la cadena radial, de nuevo se equivocan, parece que los pilotos, dieron una vuelta a adicionar, Ibar Surca, la familia Ferran, y el piloto Garcés, ya habían terminado, hace un momento, y han dado una vuelta, la emoción, seguro, así es, ahora si ya se están dirigiendo, en el enlace, está Garcés, Surca, y es de la nueva camioneta, de la familia Ferran, la Fortuner, ahí está la Ferran, sí, verdad, una vuelta, bueno, quisieron darte una vueltita más, ya se van, rumbo a Nazca, ahora vamos a ver, todavía no, no da luz verde, para la, la siguiente, el siguiente grupo, de seis, de seis vehículos, este es Mundo Tuerca TV, con toda la cadena radial, a lo largo de toda la ruta, intercalando desde mañana, micrófonos, en cada departamento, con cada radio, bueno, todavía, ya están dando al fondo, lo pueden divisar, ya está, Ura, una ya se fue, después le vamos a decir los, los números, quiénes son, me parece que está saliendo Fausto Farfán, el piloto Marcelo, también a lo lejos, la gente de provincia, son cuatro, cinco, falta uno más, seis, son seis vehículos, a ver, ahora le vamos a decir, quiénes son, ya están ahí, en la partida, ya se completó, los seis, ya están, las luces encendidas, para, hacer los giros, correspondientes, buena cantidad de público, que ha venido acá a la Chutana, para ver el Super Prime, de los caminos del Inca, organizado por el Automóvil Club Peruano, ¡Atención! Ya partió el 639, el de Fausto Farfán del Jusco, 499 también, el 654, de Edison Campos de Antahuaylas, el 625, de Carlos Molleda del Jusco, 633, de Javier Ortega de Juliaca, el 635, de Luis Capa de Arequipa, estas son las más, que van por su primer giro, van por su primer giro, la categoría 4x4 live, este es Mundo Tuerca TV, en vivo desde la Chutana, en mundotuerca.com.pe, en video enlazado, con radio evasión, en los 620, de la ambitud modulada, el dial más deportivo del país, y el fanpage, de las transmisiones, en vivo, de Mundo Tuerca, va a terminar Farfán, en su primer giro, vamos a ver entonces, va a ingresar al segundo giro, con las luces encendidas, ahí viene el piloto de provincia, vamos a ver, atención en la máquina, la 639, de Fausto Farfán del Cusco, en la 4x4 live, hay otra máquina, por su segundo giro, la 654, de Edison Campos, de Andahuaylas, la 625, de Molledas del Cusco, la 490 también, 99, la 499, de Freddy Marcelo, de Lima, van por su segundo giro, y acá también termina su participación, falta medio circuito, ahí está Farfán, Farfán del Cusco, atención, va primero, va a ingresar a la recta, para luego, ingresar a la curva, y termina su participación, atención, este es Mundo Tuerca TV, con el super prime, de los caminos, del INCO, usted lo vive por Mundo Tuerca, y ovación, un Perú en sintonía, y en vivo, desde la chutana, en video, en mundotuerca.com.p, y toda la cadena radial, con Melody en Arequipa, ahí está Farfán, terminó, la 639, de Fafto, Farfán, Dani Farfán, del Cusco, de la 4x4, Lai, ahí está, la 654, también terminó, Edison Campos, de Andahuaylas, y la 625, de Carlos Molleda, del Cusco, rumbo a Nazca, en el enlace, ya terminó, también, otra máquina, la cuarta máquina, vamos a ver, de quién se trata, la 633, de Javier Ortega, de Juliaca, la 635, de Luis Capa, de Arequipa, y la 499, que acaba de terminar, su participación, este es Mundo Tuerca, TV, y usted lo vive, por Mundo Tuerca, el 499, es Freddy Marcelo, de Lima, de la Super Turismo, terminaron, su participación, está en rumbo, hacia Nazca, ahora sí, el siguiente grupo, y usted lo vive, por Mundo Tuerca, Calle Ovación, un Perú en sintonía, ya la guía del espectador, se repartirá, en toda la ruta, gracias a M y M, ahí, auspiciador oficial, también, de la competencia, de Caminos del Inca, M y M, ahí va, a ver cuántas, son seis, va, está el otro grupo, y también, siga toda la información, el fanpage, de las transmisiones, en vivo, de Mundo Tuerca, más de 260 mil, seguidores, y ahí vienen, los concursos, en Caminos del Inca, no se lo pierdan, y la premiación, también, a todos los deportistas, nueve años, de la revista, Mundo Tuerca, y el programa radial, haciendo un reconocimiento, porque, todo un esfuerzo, de cada deportista, será en diciembre, más de 40 deportistas, de las diferentes modalidades, reconexerá, Mundo Tuerca, por noveno año consecutivo, todavía, ahí está, ya, y lo pueden ver, a través de las pantallas, de Mundo Tuerca TV, en video, ahí está una máquina, ya están las máquinas, se equivocó, se fue de largo, sí, las 600, ¿no? Vamos a ver aquí, sí, sí, amigos, de Mundo Tuerca, ahí está, el 599, de Arimborgo, no, ¿qué dice? La 599, no, no, Amigos, Amigos de Mundo Tuerca TV, están girando los vehículos, ya van a completar su primer giro, para ingresar al segundo, ¿de quién se trata? La 695, ahí está la 695, este es Mundo Tuerca TV, TV, la 695 está girando, por nuestro punto de transmisión, de Carlos Chagpi, la 677 de Roberto Párraga, de Huancayo, 636 y 600, la 636 de Luis Muñoz, de Lima, la 636 de Luis Muñoz, y ahí vemos a una camioneta, la 599, a ver, la 599, que está girando, de Richard Erquínigo, de Richard Erquínigo, estamos en la Chután, en vivo, en video, en mundotuerca.com, .pl, el dial, también más deportivo, como es ovación, la guía del espectador, está en toda la ruta, ahí viene, va a ingresar, para su segundo giro, y aquí también termina, terminó su primer, y entra el segundo, vamos a ver, de quién se trata, ahí está, la 695 de Chacpi, ingresó al segundo giro, Chacpi, viene la siguiente máquina, Atención, estamos en la Chutana, la 677, de Roberto Párraga, de Huancayo, ahí está, la 677, rumbo, la 600, también, ya terminó, están terminando, su participación, la verdad que queda poco, ya para terminar, lo que es Caminos del Inca, y la camioneta, última del Químico, y con eso, terminan su participación, este grupo, rumbo a Nazca, este es Mundo Tuerca TV, en directo, desde la Chutana, con los Caminos del Inca, y usted lo vive, por Mundo Tuerca, .com.p, en video, el asado, con Radio Ovasión, el seguente de la Amplitud Modulada, y toda la cadena radial, con Radio Melodía, en Arequipo, con Edgardo Flores, también Radio Andina, en el Cuco, con Iván Escalante, Radio Noticias de Juliaca, Radio Americana, de Andahuaylas, y toda la cadena, radial, ahí está en Puno, también, con Narciso, y Larry, están tomando nuestra cadena, ahí viene otra, ahí, salen dos, cuatro, seis, cinco son, ¿no? Cinco, seis, son seis por grupo, A ver, vamos a ver, ¿de cuánto es este grupo? Siempre en estado de seis, parece que es de cinco, vamos a esperar hasta el final. Ya partió, estamos en vivo, atención, Perú, la 630, de Wilson Quispe, de Juliaca, la 612, que pasa por nuestro punto, de transmisión, también la 600, la 602, de Carlos Fernández, de Arequipa, la 609, 682, también el punto de partida, con cinco máquinas, la 600 de Fabricio Estete, atención, Mampo, su primer giro, este Mundo Tuerca TV, ya estamos allá, las partes finales, de este Super Prime, que se desarrolló, y usted lo, y la chutana, y usted lo vivió en vivo, en video, en mundotuerca.com.pe, enlazado con radio ovación, en los 620, de la actitud modulada, ahí están, ahí están, cinco vehículos, y el último, también es de cinco, va a terminar, entonces, faltan cinco más, un grupo de cinco, y termina, el Super Prime, la chutana, ahí viene, ahí viene, para completar, su primer giro, atención, a toda la cadena radial, y ahí pasa, la 612, la 612, de Carlos Fernández, de Arequip, la 630, la 630, de Wilson Quispe, del Cuco, la 655, la 609, también pasó, la 609, de Frank Ortiz, de Andahuaylas, la 662, también, por nuestro punto, de transmisión, van por su segundo giro, terminó, su participación, la máquina, 612, de Carlos Fernández, de Arequipa, rumbo a Nazca, ahí está Carlos Fernández, viene a las más máquinas, que con sus luces encendidas, y terminaron su segundo giro, la 609, la 655, la 630, de Wilson Quispe, la 655, que hizo, su segundo giro, y terminó, la 662, y terminaron, fueron, ahora sí, el último grupo, creo, sí, el último, ¿no? Podría ser, ¿no Pepe? Sí, todavía vemos algunas máquinas, en la zona de Pitch, aparentemente, ya deberían salir, los últimos, 4x4, o si no, ya empezamos, con la 4x4, nacional, vamos a ver, qué puedo visualizar, en estos momentos, perfecto, Pepe, la información de, para, de Primas, para ganar caminos del Inca, solo necesitas usar, Gipri, la gasolina premium de Primas, la información de M&M, Yantilandia, llega seguro a tu destino, con GT Radial, las mejores llantas, están en Yantilandia, es por ahí, para ganar, dice la interamericana, especialista en motores, Cummins, Avenida Santa Rosa, 179, San Luis, ya están, el punto de partida, la información, de Suzuki, de Toyota, de Ronald, de Expresso Internacional, Palomino, suministros, de Joy, Loy, de Sapler, atención Perú, el último grupo, de los caminos del Inca, gracias a Expresso Internacional, Palomino, a Pisco Vargas, a John Navarro, les invita a conocer, a Laguna de Pacucha, y Sondor, ahí está José Luis Tomasini, John Navarro, con, el mono Orlandini, y va a terminar, va a terminar, la del Super Prime, de los caminos del Inca, aquí en la Chutana, yo usted, y usted lo vivió, a través de video, ahí está entonces, empieza el primer giro, la máquina, 727, 727, de Jaic Arleco, Carleto, de Juliaca, ahí está, la 724, de Romel Palomino, la 734, de Richard Palomino, la 797, de José Luis Tomasini, la 701, de John Navarro, con el mono Orlandini, la 740, de Eduardo Castro, con Carlos Peral, de Huancayo, atención, va a terminar, el Super Prime, de los caminos del Inca, y usted lo vive, por Mundo Tuerca, y ovación, un perro en sintonía, y en vivo, en video, a través de nuestra página web, en mundotuerca.com.p, ya están en la S, van a ingresar, a la curva, atención, van a ingresar, al primer giro, para luego, al segundo, y termina, y van en enlace, rumbo a Nazca, mañana estaremos, desde las 6 de la mañana, muy temprano, a la transmisión, todo el día, de los caminos del Inca, atención, Perú, va a terminar, el primer giro, para ingresar, al segundo, ahí vienen, las máquinas, y usted lo ve, por Mundo Tuerca TV, ahí está, la 724, de Romer Palomino, Richard Palomino, John Navarro, con el Mono Orlandini, ahí, la última máquina, que iba, todos van al segundo giro, ahí está, la 740, de Eduardo Castro, con Carlos Peral de Huancayo, van a ingresar a la S, ahí, ustedes lo pueden ver, a las pantallas, de Mundo Tuerca TV, ahí está, Richard Romer Palomino, atención, con los colores, de GT Radial, ahí está, y el auspicio, de M&M, atención, Perú, va a terminar, su primer giro, ahí, ahí están, los últimos vehículos, de los caminos, del Inca, de 2016, que organiza, el Automóvil Club Peruano, va a ingresar, la segunda vuelta, atención, va a terminar, ahí está, Romer Palomino, la 797, de José Luis Tomasini, con Pisco Vargas, la 701, de John Navarro, con, Orlandini, que va con los colores de prima, la 727, de Genka Leto, de Juliaca, y la 740, la 740, de Eduardo Castro, terminó, entonces, de los giros, la participación, el Super Prime, de los caminos del Inca, y usted lo vivió, por Mundo Tuerca, video, en vivo, desde la Chutana, y también, a través de los sementes, de la amplitud modulada, de Radio Evasión, bueno, terminó, la gente se está, ya, ya, las máquinas, están rumbo a Nazca, en el ASE, y nosotros también, en cualquier momento, vamos a, sí, vamos a agradecer, a nuestras, firmas comerciales, que han hecho posible, la transmisión, de los caminos del Inca, a primas, para ganar, caminos del Inca, solo necesitas usar, Gipris, la gasolina, premium de primas, y Antilandia, llega seguro, a tu destino, con GT Radial, las mejores llantas, están en Gantilandia, M y M, auspiciador oficial, de los caminos del Inca, del Automóvil Club Peruano, es por ahí, para ganar, dice la interamericana, especialista en motores, Cummins, avenida Rosator, 179, San Luis, Suzuki, estará presente, en la categoría, camionetas, de la mano, del experimentado piloto, Renzo Lercari, su gran Vitara, para volver a demostrar, que una gran máquina, puede con todo, Suzuki, Way, Hoy Life, Joy Long, máxima potencia, para los caminos del Perú, la canasta, supermercado, la canasta, el mercado de la familia, tres locales, una sola idea, calidad de servicio, y pasión, por nuestros clientes, nos encontramos, en Avenida La Cultura, 764, Urbanización Constancia, Huanchac, Zaple, la experiencia, genera confianza, Expreso Internacional, Palomino, oficiador oficial, del Team Guari, Pisco Vargas, sabor de tradición, amistad, de siempre, necesitas, repuestos, para tu auto, camioneta, suministros, te da la solución, viaja seguro, compra, llanta, Michelin, John Navarro, les invita a conocer, la Laguna de Pacucha, Isondor, gracias a Renault, gracias a Toyota, a M&M, Gino Valerga, corre con los colores, de Costa Garro, Bocón, Pandero, el mundo de las maletas, Motocor, José Luis Tomasini, piloto de batería, Zegna, Pisco Vargas, Motul, Finca Rotondo, Yokohama, Racing Port, Automotriz, y Factoría, 500 días, bueno, estamos terminando, nuestra transmisión, de los caminos, del Super Prime, de los caminos, del Inca, desde la Chutana, ya se fueron, están todos en enlace, gracias a Radio Bacío, son 15 años, este año, que estamos transmitiendo, ininterrumpidamente, los caminos del Inca, competencias, como el presidente de la República, que es nuestro aniversario, también, 15 años en operación, la guía del espectador, que estará a lo largo, de toda la ruta, gratuitamente, con la camioneta, Ford 4x4, y también, más de 8 relatores, que es el único plantel, más de 8 relatores, a lo largo, de Mundo Tuerca, que parten de Lima, a lo largo, de toda la ruta, así que, estamos, así que, amigos de Mundo Tuerca, gracias, por seguirnos, gracias, por estar con nosotros, en el fanpage, también, de las travesiones, en vivo, hemos estado en vivo, a través de nuestra página web, en video, y por supuesto, enlazado, con radio, ovación, en los 620, de la amplitud modulada, el dial, más deportivo del país, y toda nuestra cadena radial, mañana, a partir de las 6, en Punte a la Mañana, estaremos con la segunda etapa, Nazca, hasta Arequipa, de los caminos del INC, un agradecimiento, a todas las firmas, patrocinadoras, que hacen posible, esa transmisión, a nuestra cadena radial, porque lideramos sintonía, en toda la ruta, con más de 50 radios, y nosotros aquí, en Mundo Tuerca, en La Chistana, nos despedimos, con Pepe Villacorta, en la cámara, con Oscar de la Cruz, y bueno, y todo el plantel, de Mundo Tuerca, nos escuchamos mañana, muy temprano, buenas tardes, y que les habla, Nancy Díaz Espinosa. Gracias. 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 Gracias.